Esta es la noticia, esta es la televisión, gente matándose, mira, lo más terrible es, piña, los vecinos matándose por una verja, por seis pulgadas de tierra, hermano, por seis pulgadas tú matas a un vecino, mire mi hermano, eso es una evidencia, hermano, de que el diablo está comandando la tierra. Exacto, porque el mundo está bajo el maligno y el maligno ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo y la cosa, hermano, por eso es que usted tiene que mantenerse centrado en la palabra del Señor y alimentando su espíritu con la palabra del Señor para que usted no pierda la esperanza, porque nosotros tenemos una esperanza que es una firme ancla del alma. Y nosotros tenemos que seguir en este naufragio que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Donde, gloria al Señor, algunos se salvarán en tablas, otros a nada, como dice Pablo. Amén, gloria al Señor. Pero lo importante de todo esto es que su vida se mantenga escrita en el nombre, en el libro de la vida y que cualquier cosa, sea que vivamos, sea que moramos, amén, somos del Señor y esto es lo más precioso. Y el cielo, pues en el cielo no va a haber enfermedad, en el cielo no va a haber plaga, en el cielo no va a haber nada de eso. En jugar a todas lágrimas, dice. Sí, eso es así, eso es hermoso. Mira, una vez yo le pregunté al Señor cómo era la muerte y Dios me mostró la muerte con, yo estaba en la caballito de levantar y el Señor, yo había hecho una vigilia y tenía ese interrogante con el Señor, el Señor, ¿y cómo será eso de la muerte? Bueno, nadie ha vuelto de atrás, de allá, para decir cómo es eso. Unos dicen que es un pari, que está un pari y que está bueno. No, el Señor me ministró tan fácilmente que me lo mostró. ¿Sabes lo que me dijo el Señor? El Señor me dijo, tú no me dijiste que tú estabas durmiendo ahí, y sin embargo tú estabas durmiendo ahí y tenías un sueño, estabas por allá. Vea, así va a ser la muerte. Lo que va a morir es eso que estaba ahí. Vea, tu cuerpo estaba ahí y tú no has tenido sueños que son tan reales que tú hasta te toca a ver si te hicieron algo. Pues el Señor me mostraba, así va a ser. O sea, lo que va a morir es esto, esto, pero lo que siente, lo que siente va a seguir. Amén, lo que siente. Amén, esa parte, por eso la Biblia dice, el aguijón que nunca muere. Amén, ¿verdad? El gusano que nunca muere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la conciencia, ¿verdad? Y así mismito, nosotros no vamos a tener un cuerpo corporal, pero lo que siente va a seguir sintiendo. El alma no va a ser. Pero ahora no va a ser como las enfermedades del pecado, ¿no? Ahora va a ser, imagínense, una alegría, un gozo, estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor y que nosotros vamos a estar sin ninguna preocupación. Es para el que tiene a Cristo, ¿sabes? Es para el que tiene a Cristo, ¿no? El que tiene al diablo, desde la hora en punto que usted parta de esta tierra, el diablo lo coge por las orejas. Empieza la pesadilla. Y usted va a empezar a sufrir, a sufrir, sí, eso va a ser, eso va a ser. Es mejor que usted se reconcilie con Dios, usted que va en su vehículo en esta hora, que está más apartado que el mismo diablo, porque usted lo sabe, que usted está apartado de Dios, usted sabe que usted ha dejado a Dios. Usted sabe que usted no se puede engañar a usted mismo, usted sabe que usted está apartado. Usted debe reconciliar su vida con Dios. No, yo estoy retenido. No, 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 usted está apartado, déjese de cuenta. Usted está apartado, usted lo que debe hacer es reconciliar su vida con Dios. Amén, gloria al Señor, porque en cualquier momento, gloria al Señor, la muerte lo sorprende y usted se va a buscar el lío de la vaca. Alábalo, el lío de la vaca. Mira, yo entrevisté una vez a un hombre que fue pastor y este hombre se apartó de Dios. Y se apartó de Dios y se dio bien duro. Este hombre se dio bien duro en la droga y todo, después de haber sido pastor. Y cuando se reconcilió, yo hablé con él y entonces él me decía, mira, Alfonso, a veces yo estaba en el punto de droga, me decía, y yo veía a la gente ahí de eso, y es que eso está tremendo. Y yo decía, Dios mío, Señor, si tú vienes ahora, Dios mío. Y yo los veía a ellos y yo decía, mira, esta gente que están aquí, todos aquí estamos en demonios y aquí lo que es el diablo, aquí lo que es. Y él me decía, Yachi Alfonso, realmente, realmente, yo aún estando en el mundo, esa verdad, después que tú conoces la verdad, la verdad, tú no te puedes escapar. Mira, la Biblia dice, por ahí hay un cantante mundano que en un momento dado parece que lo iluminaron de algún lado y el hombre dijo que no hay bala que mate la verdad, la verdad. Y la Biblia dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y una vez que tú conoces la verdad, tú puedes estar apartado y Dios le está hablando a alguien que va por ahí en su vehículo apartado, amén, que Dios le está ministrando. Y tú puedes así hacerte el loco, pero tú tienes una conciencia y tú conociste una verdad que te marcó y tú conociste una verdad, amén, que tú no vas a escapar de ella y esa verdad te va a perseguir por donde quiera que tú vayas. Y cuando más contento tú estés, te va a pasar como a mí cuando yo estaba prófugo, cuando yo estaba prófugo de la justicia, Julio, cuando más contento yo estaba porque estaba a lo mejor en una discoteca o algo, allá en el bronco, cuando yo estaba prófugo, amén, de momento me va a venir el pensamiento, si me cogen ahora. Y el gozo a los zapatos. Bueno, yo a veces me iba de los sitios asustado, porque cuando se me metía eso en la mente, todo el mundo se me parecía a un detestido, yo creo que él me está mirando. Y arrancaba y me iba. La persecución. Sí, la persecución. Pero yo me imagino, esa gente que están apartados es lo mismo. Cuando más contentos están, cuando más de esos momentos le dan ese pensamiento, Yacho, si viene Cristo. Si yo vengo, te quedo. Si viene Cristo, te quedo. Amén. Cuando más tranquilo estás, Yacho, si me sorprende la muerte, me lleva el diablo. Y eso usted lo puede evitar. Usted lo puede evitar porque el mundo no tiene nada para usted. El mundo siempre va a ser ese círculo vicioso. Amén. Ese hueco, ese vacío. Amén. Ese abismo que llama otro abismo. Gloria al Señor. Y que realmente no tiene nada para usted por eso. Gloria al Señor. Usted tiene que en esta hora preciosa llamar, reconciliar su vida con Dios. Mire, y ahí yo estoy seguro que en ese chat de toda esa gente que están escuchándome, yo estoy seguro que muchos de ellos han tenido la experiencia de haberse apartado del Señor. Y esa gente que están ahí, muchos de ellos pueden testificar si lo que estamos hablando no es verdad. Hermano, cuando más tranquilo usted se encuentra, cuando más, ese pensamiento, porque ese pensamiento está ahí, porque usted no puede negar esa verdad. Jamás puede desligarse de esa verdad. Ya una vez conocida. Sí, esa verdad, muchachos, esa verdad te persigue por donde quieres, esa verdad es más real que tú mismo. Jonathan y Mari se reconcilian. Mira para allá, Gloria al Señor. No, es para que tú veas que es la verdad. No, es para que tú veas que Dios está hablando, Dios está administrando, porque es que la gente tiene que entender que esto no es cuento. Mire, usted salió hoy para su trabajo, usted no sabe si usted vuelva. Javi Sánchez, piña, yo quiero reconciliarme, pero no lo siento. Ok, pero esto no es cuestión de sentirlo. O sea, cuando tú vas a Walgreens, un ejemplo, anuncio no pagado. Cuando tú vas a Walgreens y tú ves el chopper, y el chopper dice, un ejemplo, dos desodorantes por medio peso. Tú dices, déjame sentirlo. No, tú lo compras porque te conviene. O sea, esto no hay que sentirlo. Esto hay que mirar si te conviene seguir camino al infierno, o te conviene pararte en el camino, mirar y preguntar por el buen camino y andar por el alábalo. Así de sencillo como eso. Y por eso hoy es un día de reconciliación. Y yo creo que por ese lado es que va Dios, porque hay gente que tienen que entender que no, esto le queda, esto no le queda un recorte, esto lo que le queda es un cerquillo. Un cerquillo, muchachos. Un cerquillo y no se puede tocar mucho el frente, alábalo si puede en esta hora. Un cerquillo y las patillas hay que... Amén, gloria al Señor. No, no, esto es una realidad y yo sé que mucha gente hoy tiene que reconciliarse con Dios porque Dios está ministrando. Amén, gloria al Señor. Amén, amén. Dios está ministrando el tiempo que resta es corto. Mira, 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 mira lo que te voy a decirle. Esto es conforme al Espíritu Santo. Mira lo que dice la Biblia. Óyelo. La Biblia dice que los que están contentos como si no lo tuviesen. Que los que lloran como si no llorasen. Que los que tienen como si no estuviesen. Alábalo. Que los que tienen esposa como si no la tuviesen. Dice la Biblia porque la apariencia de este mundo es pasajera. Pero primero comienza diciendo que el tiempo que resta es corto. Es corto. O sea, que el que tiene como si no tuviera. Porque hay gente que hoy en día no están buscando a Dios porque su Dios es lo que tienen. Se fueron. Amén. Ahí fue. Y cabazanda la vasalla. Hay gente que en esta hora no están buscando a Dios. Amén. Por su mujer. No están buscando a Dios por su marido. Alábalo si puede en esta hora. Hay gente que no están buscando a Dios por sus hijos. Hay gente que no están buscando a Dios porque es que la mujer mía no le sirve a Dios. Pues te va a ir al infierno con tu propia mujer. Alábalo. Amén. Hay gente que tienen que escuchar esta palabra. Pero igualmente que hay mujeres que dicen, no, es que mi marido es un impío. Pues vas a ir al mismo infierno que se va a ir tu marido. No se dice que los que lloran como si no, deje de la lloradera, deje de estar cogiéndose pena. A ver. Y los que están alegres y contentos como si no lo tuviesen. Alábalo si puede. Jonathan Rivera, yo quiero arreglar mi vida con Dios. Hoy es el día y queremos recibir esas llamadas, esa gente que se reconcilien con Dios. Y la gente se están reconciliando y necesitamos en esta hora, amén, que usted oiga la voz de Dios. Pero, ¿cuánta gente están ahí? Mira, yo conozco gente que se apartaron y la excusa es la mujer. Ajá, ajá. Nelly Dacenteno, me quiero reconciliar, estoy en el trabajo. Qué bueno. Eso es, y vamos a hacer una oración ya mismo, un par de minutos. Eso es, eso es. Para toda esa gente que lo han hecho a través de, ¿verdad?, de los textos. Usted va a repetir esta oración. Y esto es así, tan sencillo como eso, hermano. Entonces, nosotros no podemos, mire, a veces cuando más contento usted está, de momento llega un quebrancamiento. Sí. Cuando más tranquilo tú estás, porque es que la Biblia dice que el hombre no conoce sus tiempos. Usted no conoce. Así como el pez es enredado en la mala rea, así llega el día malo para el hombre. William Rodríguez, se reconcilia también. Eso es. Ah, no, dime algo, Angelito. Eso es, no, estaba ahí, estaba ahí. La sábana, la dejaste ahí, la sábana. Sí, digo, déjame. Ya despertó. Mira, dice William Rodríguez, hermano piña, quiero reconciliarme, pero no quiero fallar, a Dios más tengo miedo. No tenga miedo. Eso es. Amén. No tenga miedo. O sea, no tenga, ese es el pero que el enemigo está poniendo para que no lo haga. Amén. No tenga miedo. Dios te va a dar la fortaleza. Dios te va a ayudar. Reconcilia tu vida con Dios. Dime, Angelito. Qué lindo, gloria del Señor. Saludamos a todos esos hermanos que están conectados ahí. Le invitamos, hermano, que usted alinee su vida con Dios en este precioso día del Señor. Eso es lo más importante, hermano. Esas noticias que estamos viendo, hermano, de una manera u otra, siguen testificando y siguen dando veracidad de la palabra al Señor. Y hay gente, hermano, que no logra despertar de ese viaje, hermano, en el que se hallan. Y es triste, hermano. Y es triste y va a ser lamentable. Usted ya hace una condenación eterna con una conciencia que le diga tanto que te lo dijeron, tanto que te hablaron o que te predicaron. Esa es la realidad, hermano. Amén. Que usted se halla en esa consecuencia. Amén. Y le martille esa conciencia dejándole saber que usted tenía la información, que usted tenía la palabra. Amén. Llega el Señor. Así que, mire, reaccionemos, despertemos y esto sea, ¿verdad? Algo que Dios nos ministre en el corazón con esa intención, hermano, para salvación, que es lo primordial, hermano. De nada vale que usted, ¿verdad? Gane el mundo entero y se pierda su alma. Amén. Así que esto es una realidad que tiene que golpear nuestro corazón. Katy Rodríguez dice, me reconcilio. Bueno, mira, hay una llamada. Hay una llamada. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. El propósito de su llamada, hermano. Dios le bendiga a Peña, la habla a Juan Lucidio, aquí en Miami. Ajá. Dime, siervo. Él está llamando para la conciencia. Ah, no, pues sí. Dios le sirve a ese primer amor ahí porque estaba con una pereza ahí, una batalla terrible en mi matrimonio, con mis hijos, el espíritu de la expresión. Mi mamá bien afectada, con depresión, es mala, pero Dios nos patró esta cadena, por eso hoy quiero que Dios me quebrarte y vengo a sus pies. Amén, qué bueno. Si fuera de hoy no puedo hacer nada. Seguro, seguro que sí. Pues repite conmigo, Juan. Señor. Repite conmigo, Juan. Señor. ¿Se fue, Juan? Juan. Juan. Mira, Daisy Silva, Daisy Silva se reconcilia también. Juan está por Miami, que es lejísimo. Juan. Mira, Daisy se reconcilia, Daisy Silva también. Vamos a hacer una oración ahora mismo. Entonces, oración por todos los que están llamando. Amén. Repitan conmigo, todos los que han escrito el texto que se quieren reconciliar. Repitan conmigo. Señor. Repito lo, Juan, allá en tu casa. Señor. En esta mañana, reconcilio mi vida contigo. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Y escribe mi nombre en tu santo libro. Lléname del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Glorifica. Te presentamos cada vida que repitió esa oración. Mi, Padre. Señor, te pedimos que los bendiga, que los ayude. Gracias por salvarnos. Que los fortalezca, que los afirme en tus caminos. Ahora mismo, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos. En el nombre de Dios. Señor, imparte vida espiritual en cada uno de ellos. Glorifícate, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos al diablo, demonio. Y declaramos libertad en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Dime, angelito. Ay, santo. Gloria al Señor. Así que nos gozamos, hermano, de esta bendición linda. Amén. De que hayan vidas que se estén reconciliando con el Señor. Eso es lo primordial, hermano. Eso es lo esencial. Usted está ahí conectadito. Amén. No, ¿verdad? No divague más en ese pensamiento y tome una decisión. Y todo aquel que, amén, que tomó esa decisión y repitió esa oración. Mira, hermano, que no haya diablo que le acuse. Que no haya pensamiento del enemigo que le acuse. Amén. Que traiga culpabilidad en usted. Amén. Usted, amén. Usted, ¿verdad? Repitió esa oración con fe, creyendo. Ahí, manténgase ahí, hermano. Manténgase. Manténgase ahí en ese pensamiento. Que Dios se ha de glorificar en su vida de una manera poderosa. Amén. Así que, vamos para adelante siempre con la ayuda del Señor. Saludos a todos mis hermanos que están conectados ahí. Amén. Gloria al Señor. En esta poderosa mañana. Oye, estoy, estoy, estoy bien dolido. Tú sabes, uno de los mensajes que más rápido que recibir la mañana, este, pastor Bamundi. Oye, Bamundi. ¿Qué pasó? Bamundi dejándose llevar por Julio. Bamundi, por favor. Una persona como usted. Amén. Bamundi. Pero es que tú, 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 tú piensas que eso es un relajo. Eso es que te está ayudando a levantarte. Amén. Así que, bueno. Saludos a todos los hermanos. Eso es una invitación, porque le gustó, para que usted siga haciéndolo. Acuérdate, usted conoce. Estoy bien sentido, estoy bien sentido, con Bamundi. Pastor de mucha experiencia, usted conoce. Sí, estoy bien sentido. Eso es como la oveja que dice, pastor. A usted no me llama. Para que usted lo visite. Así que, qué lindo. Sentimos de parte de Dios que realmente, hermano, es que mira, estas situaciones que están pasando en el globo terráqueo, han habido dos vertientes, número uno, hay gente que se han acercado a Dios y hay otros que se han apartado. Se han apartado. Hay gente que no han resistido, porque realmente, hermano, le digo que, bueno, estoy hablando en mi calidad como, ¿verdad?, como un siervo de Dios, ¿verdad?, en términos de que he sido un ministro del Señor, y hermano, todos hemos sido sacudidos, o sea, esta palabra, este momento, ha sido un momento que los generales, los generales, en un momento dado han sentido, porque es que, vuelvo y digo, hermano, no es algo, no es una fantasía, no es algo inreal, es algo real, ¿verdad?, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, lo que palpamos, lo que vemos, gente que a veces, ¿verdad?, nos sentimos apenados, porque gente que nosotros sabemos que tienen futuro en Dios, gente que realmente en las manos de Dios serían tremendos instrumentos, pero debido a, ¿verdad?, la falta de fortaleza, el descuido, ¿verdad?, como me han dicho mucha gente que han caído, Alfonso, todo esto es descuido, los descuidos, a veces nos descuidamos, porque pasamos los linderos hasta donde, ¿verdad?, desde que no podemos pasar, y todo esto trae por consecuencia que nos aflojamos espiritualmente, entonces, la parte, yo nunca me puedo olvidar, cuando yo salí de la cárcel, alguien me dio ese consejo, me dijo, Alfonso, tienes que tener mucho cuidado, porque si hay algo que aflige al ministro, y aflige al hombre, a la mujer de Dios, es la economía, la parte económica es algo que aflige, ¿por qué, hermano?, porque ahora nosotros no es como antes, antes tú le debías a cada santo una vela, ¿verdad?, y tú siempre decías que el diablo paga el último, pero ahora usted es un cristiano, usted tiene que ser responsable, ahora usted tiene, ve, cuántos padres de familia andaban con cuentas locas de esa pensión, pero una vez tú vienes a Cristo, pues todo eso tiene que ponerlo al día, entonces la parte económica, gloria y el Señor, muchas veces hace que la gente también se enfríe, porque entonces se ponen a buscar mucho trabajo, y a coger el tiempo de Dios, y dárselo al trabajo, y cuando viene a ver, llega el enfriamiento, y Dios está hablando, mira, hoy Dios está hablando, desde que comenzó esta formación, Dios está hablando, porque es que hay gente que, ¿verdad?, no podemos seguir, no podemos seguir dejándonos llevándonos por el viento de doctrina, por el, ¿verdad?, por las estrategias del enemigo, para socavar, ¿verdad?, nuestra fortaleza, para, para ir en contra de aquello que nosotros sabemos que es lo que nos ha mantenido, porque, ¿qué nos ha mantenido?, número uno, Dios, Dios nos ha mantenido a pie, número dos, amén, lo que, lo que nos toca a nosotros hacer, el oral, el buscar a Dios, el mantenimiento cerca, exacto, la diligencia, es lo que requiere diligencia, no perezoso, sino ferviente en el espíritu, sirviéndole al Señor, entonces, hoy, hermano, hoy yo sé que hay mucha gente que necesita reconciliar su vida con Dios, hay gente que hoy necesita volverse a Dios, hay gente que hoy, si son sinceros, reconocen que van por el barranco, ellos, ellos van por el barranco, van a cien, cien millas por hora, amén, gloria al Señor, o sea, cada día, gloria al Señor, la decadencia se te ve, te miren el espejo, el brillo se te está yendo, ya ni la nariz te brilla, gloria al Señor, mira, tú sabes que la nariz siempre le brilla, ya ni la nariz te brilla, gloria a Dios, se le ha ido el brillo, y la cuestión es que usted ha visto, usted ha visto como usted se ha ido secado, secando con la sequedad del verano, alábalo, amén, tu verdor se ha convertido en sequedad, y ya tú lo ves en tus actitudes, ya tú lo ves en tus comportamientos, ya tú lo ves en tu pensamiento, tu pensamiento divaga, amén, eres como montaña rusa, subes y baja, baja y subes, una inconstante, todo eso son indicativos, gloria al Señor, para siempre, amén, de que están socavando, están socavando, y detrás de esto, el que está es el diablo, el diablo que quiere verte, verte en el piso, amén, verte para vergüenza del evangelio, luego que dijiste tantas cosas de Dios, luego que hablaste tanto de Dios, eso es lo que él está buscando, pero qué bueno que hoy Dios se levanta, amén, de su trono, y sacude en esta hora, gloria al Señor, el globo terráqueo de un lado a otro, para que la gente pueda entender que de Dios es el poder, amén, Dios es el que tiene el poder, Dios es el que te va a guardar, Dios es el que te va a cuidar, Dios es el que puede hacer lo imposible posible, no mires para el norte, no mires para el sur, mira para arriba, amén, gloria al Señor, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y quiere sentarte juntamente con Él, hoy es día de que usted medite en esa palabra y usted se vuelva a Dios, dímelo, qué lindo, dímelo, gloria, eso es, así que por le, por le, metele mano a la salvación, qué lindo, metele mano a la salvación, lo único que tú tienes que hacer es reconciliarte, mira, yo no me siento preparado, yo no soy hipócrita, cuando Dios me toque, cuando yo lo sienta, cuando yo, y son respuestas genéricas, genéricas, eso es un libreto que te entregaron y tú respondes así y tú no sabes ni por qué, pero cuando tú vienes a verla, seguro que sí, cuando tú vienes a verla, mira, aquí nadie está preparado, ni nosotros mismos estamos preparados, porque el día de Jesucristo, es el día que el Señor nos va a preparar como tal para tu vida ya, hipócrita, ya alejado de Dios, ya uno se convierte en un hipócrita, sin embargo, la realidad y la verdad de uno es afrontar la situación, afrontar la situación, y yo le dije, no, olvídate de eso, olvídate de eso, yo voy para adelante y levanté las manos, porque dice la palabra, tú reconoces a Dios, levanta tus manos y Él endereza tus veredas, quita lo que tiene que quitar, eso no es lo que tiene que poner, esto es sencillo, en el camino Dios me ha dado, Dios me ha bendecido de una manera tremenda, si hay unos procesos y qué sé yo, pero mire mi hermano, estamos aquí, es como te vas diciendo, a mí no se me cayeron ni las orejas, ni se me cayó la nariz, ni los dedos, ni nada de eso, yo estoy aquí, estoy completo, mira, Dios bendiga, me quiero reconciliar, ese es Julián, mi hermano Julián, me quiere reconciliar, y esto es lo que Dios quiere en este día, hermano, usted está viendo las noticias, usted está viendo lo que está pasando, esta gente del Servicio Meteorología, dijeron que van a haber más huracanes que Mangón, el padre de tu casa, hermano, eso es lo que... Dicen que según vayan pasando los años y vaya el incremento del tiempo, sigue aumentando. Mira hermano, mira qué cosa más tremenda, que la actividad, sí, esa actividad va a ser, la de los huracanes va a ser cada vez más frecuente. Y bien concurrida, por eso es que nosotros debemos pensar, hermano, que la única solución es Cristo, lo único que nos puede salvar a nosotros es Cristo, esto aquí, como bien te dije, se fue a pérdida total, esto aquí nos busca. Es una cuenta loca, lo que le llaman una cuenta loca, es al garete. Y que el pensamiento nuestro, hermano, tiene que estar centrado en el Señor, si usted está, amén, si su motivación es otra cosa, hermano, usted está errado, esa es la realidad, y eso es lo que tiene que llegar a la conciencia. Todo lo demás puede ser bueno, hermano, y quizás no guarde relación con pecado, pero si te desenfoca de Dios, hermano, de nada así. Mira, y una cosa que estás diciendo, piña, y es que las predicaciones de hoy en día, hermano, lo que te incitan es a quedarte aquí. Sí, sí. Lo que te incitan es... Acomodarte, acomodarte. Sí, a tirarte arena en los ojos y decirte que esto está bueno, tranquilo, que ya aquí en el mar se goza mucho más, en el mar la vida es más mejor. No, mi hermano, verdaderamente esto está malo, y donde quiera que tú mire, bueno, ya Israel, todas las naciones que están alrededor de él se están levantando en contra de él, eso lo dice aquí en la Biblia. Ahora hay que ir a Israel, Israel es el reloj de Dios, hermano. Síguelo. Ese es el reloj de Dios, hermano, en estos días ponían, parece que estaba viendo un video de ahí en Palestina, en las calles, la gente marchando, amén, como una convocatoria, la gente a la guerra, salir a desafiar. Mira, hermano, yo creo que todo esto, hermano, tiene que despertar la iglesia y tiene que despertarnos a nosotros, nuestro carácter personal y decirnos, mire, afírmate cada vez más en Dios, mira, ¿verdad? Enfócate. Jeremia tiene que estar encendido, Jeremia. Oye, tú sabes que en ese asunto estaba yo, de llamar a Jeremia para que le tire un viernes para acá. Jeremia tiene que estar encendido. Jeremia tiene que tener sus apuntes. No, las bombillas tienen que estar encendidas. Amén. Esas bombillas de cuando viene un ataque, Jeremia tiene hasta la planta encendida ya. Sí, las placas solares. Sí, no, hermano, esto es una realidad. Y mira, mira, hablando en esa línea que estamos, mira lo que dice, es que la Biblia no se equivoca, mira lo que dice la Biblia. Oiga esto, mira lo que dice, mira lo que dice, porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. O sea, el peor enemigo tuyo eres tú mismo. Ahora, mira lo que dice, pues no sabe lo que ha de ser. Y el cuándo haya de ser. Punto. ¿Quién se lo enseñará? O sea, tú no sabes. Mira, si hay algo que la gente pospone en las cosas, tú no sabes. Yo no sé. Lo que ha de ser, tú no lo sabes. Eso es. ¿Quién te lo dirá? Dios no te va a decir a ti lo que va a hacer. Eso, eso llega. Eso llega. Eso no, no hay, no hay GPAs. Amén. Para saber, señor, por dónde viene Dios. Eso es. Lo que Dios va a permitir, lo que será. Amén. Y por más que el hombre diga que lo sabe, no lo sabe nada. Amén. Usted no sabe. Usted sabe de ahora. Usted va en su vehículo. Usted no sabe si usted vuelve hoy a su casa. Así de frágil. Usted no sabe si sus hijos usted lo va a volver a ver. Es más, usted no sabe, gloria al Señor, si usted llega a su trabajo. Usted no sabe nada. Lo que ha de ser. Usted no lo sabe. No se deje engañar por el diablo. No se deje engañar por su por su capacidad mental. Amén. Gloria al Señor. Porque lo que ha de ser nadie lo sabe. Nadie sabe lo que ha de ser. Nadie sabe. Eso está en el secreto de Dios. Solo sabe Dios. La Biblia dice que lo revelado es de nosotros. Lo oculto le pertenece a Dios. Y siempre lo oculto. Yo he dicho el cómo y el cuándo. Siempre eso le pertenece. Dios te dice una cosa, pero no te dice cómo ni se dice cuándo. Dios dice que nos va a levantar. Gloria al Señor, pero no nos dice cuánto. El día ni la hora nadie lo sabe. Amén. Gloria al Señor. Vea, hay cosas que. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar inventando? Y que están reservadas en él. Cosas que están reservadas en él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir una vida descuidado cuando nosotros no sabemos? Ni el día ni la hora. ¿Cómo es posible que tú te levantes y tú no ores? Cuando tú no sabes, tú no sabes lo que será tu día. Eso es. Tú no sabes si. Entonces, gente, ¿cómo hacer que tú con una raíz de amargura y tú no resuelvas ese problema? Ahí está. ¿Cómo es posible que ahora mismito tú con un problema de muerte, un pecado de muerte, un adulterio, en una fornicación, y tú como si. No, mi hermano, no, 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 no. Y en ese viaje. No, no, usted está en un viaje. Usted está en un viaje de pepinillo. A la mano si puede. Si un caso así es. Condorito y chingüí. Eso es un viaje de pepinillo. Eso es un viaje a la luna. O sea, hay gente que realmente, gloria al Señor. Tienen que despertar. Tienen que despertar. Por eso la Biblia dice, despierta, despierta. O sea, abre tus ojos. Amén. Despiértate tú que duerme. Tú que duerme. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay gente que hoy, gloria al Señor, tienen que oír la palabra del Señor y usted tiene que responder a esta palabra. Y Dios, mire, le voy a decir algo. Dios es un Dios de propósito. Yo traigo otro mensaje aquí que es el que yo iba a predicar. Pero aquí nosotros, el Espíritu Santo es el que conoce la necesidad. Amén. Que cada uno nosotros tenemos. Amén. Y tal vez nosotros vemos las cosas. No, hermano, hay mucha gente que aún cargando Biblia están apartados de Dios. Hay gente que ahora mismo saben que saben, gloria al Señor, que están más fríos que de Frizenland. Amén. Sí, hay gente que están fríos. Hay gente que están realmente, gloria al Señor, el frío, y están en un nueve once. Hay gente que necesitan en esta hora reconciliar su vida con Dios. Hay gente que necesitan ese sacudimiento. Eso. Amén. De parte de Dios. Y Dios, amén, que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Dios nos está hablando. Qué lindo. Dios está ministrando. Hay algo muy importante que usted tiene que entender, gloria al Señor. Dios no va a echar para atrás lo que Dios ha dicho. O sea, Dios no se mueve con emociones ni se mueve con sentimientos. Amén. Dios se mueve con principio. Dios un Dios de principio. Dios un Dios, amén, gloria al Señor, que que su su palabra no pasará. Es un Dios estable y conmovible. Luis Velázquez, Luis Velázquez, listo para reconciliar. Qué lindo, gloria al Señor. Sí, eso es, eso es. Y ya mismo vamos a hacer otra relación, para eso estamos. Qué lindo, gloria a Jesús. Porque queremos, queremos que usted en esta hora arregle su vida con Dios, que usted se vuelva, se vuelva. Mira, mira cómo termina ese versículo. Comparte la cita bíblica. Sí, el capítulo 8. Estoy del libro de Eclesiastes. Mira lo que dice. Eclesiastes capítulo 8. 8, del 6 al 8. Mira cómo dice el 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. No valen las almas en tal guerra, ni le impiedad librará al que la posee. Voy a amplificar eso, porque eso, eso le hace falta escucharlo a usted que está en su casa ahí. Caba sonda la vasalla. Qué lindo. Usted que está en su casa, usted que sabe que Dios está hablando con usted, que usted está apartado, varón que me escucha, que estás ahí, que Dios te está ministrando, que no haya qué hacer. Que ahora el mito no encuentra si salir de tu casa o quedarte en tu casa. Pues mira lo que te dice el Señor. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Tú sabes algo, amén, que el espíritu, gloria al Señor, tú no le puedes decir al espíritu, no te vayas, no te vayas. Tú no tienes potestad sobre eso. Amén. Tú no tienes potestad sobre eso. Tú no tienes poder sobre eso. Ni tienes potestad sobre el día de tu muerte. O sea, tú no le puedes decir a la muerte hoy no, porque yo no he visto a mis nietos. Déjalo para más adelante. Tú no le puedes decir a la muerte hoy no, porque yo soy joven. Amén. Soy joven y mira, yo estoy estudiando y todavía no me he agruado. No, tú no le puedes decir eso a la muerte. A la muerte tú vas a decir no, porque es que yo debo un montón de chavos ahí, ¿entiendes? No, no, tú no le puedes decir a la muerte nada de eso. Tú no le puedes decir a la muerte no, porque yo saco una cita, ¿tú entiendes? Yo tengo que ir a ver a mi mamá. Es que yo tengo... No, a la muerte tú no tienes, tú no tienes potestad sobre eso. Tú no puedes retener el día de tu muerte. Y las armas de guerra no valen, no valen esta guerra, las armas. O sea, ¿cuánta gente yo he visto con chalecos de bala y los han matado? Sí, señor. No, aquí no valen las armas, o sea, aquí no vale... Mire, cuánta gente vacunado con el COVID se ha muerto. Vacunado, alábalo. Amén. No, hermano, aquí no hay nada, amén, que pueda retener el día de la muerte. No hay armas, no hay nada que pueda inventar el hombre que pueda detener el día de su muerte. Usted se puede meter a un tanque de guerra y si hoy es su día, usted se va a morir dentro del tanque. Después va a hacer un lío porque va a apestar ese tanque. Amén, en lo que sepan que usted está ahí. Amén, gloria al Señor. Sí, mi hermano, usted se puede meter donde usted... Usted se puede beber el caldo de putún, alábalo. Usted puede ponerse un suero constante ahí, con mucha vitamina. Y si usted se va a morir, se va a morir como quiera. Ahora, a la parte más importante de esta, y la impiedad... Ay, ay, ay. No librará el caldo. Tú se va a caer en piedad, por más guapo que tú seas. Amén, por menos miedo que tú le tengas a la muerte, cuando llega, llegó, alábalo. Amén, o sea, la impiedad no te va a librar. Porque tú seas una persona con valor y que no te importe nada, no por eso te vas a librar de la muerte. Cuántos guapos, amén, los he visto yo morir. Gente que, gloria al Señor, tienen un cementerio pequeño y llegó el día de su muerte y siempre, siempre, siempre lo mató el más infeliz. Sí, alábalo sí puede. El que nunca había matado a nadie fue el que se la apuntó con ellos. O sea, que aquí no hay nada que podrá librarte. Entonces, ¿cómo es posible que con esta realidad haya gente como tú, que estás ahí en tu casa escuchándome? Amén. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tú estás esperando? Entonces, lo triste de esto es... Mira, cuando a mí me dieron esta puñalada en el cuello, en la cárcel, minutos antes de darme esta puñalada, Julito, un preso me dijo, piña, no baje para allá vos, te están esperando para entrarte a puñalar. ¿Qué? Puñalada ni puñalada. No le hice caso. Pasaron un par de minutos, bajé para donde me dijeron que no bajara, me dieron la puñalada y a mí no me dolía la puñalada porque la puñalada era en el cuello y yo no me la veía y por ahí un refrán que dice, ojo que no ven, corazón que no siente. Pero a mí lo que me dolía era, yo decía, chico, me lo dijeron. Me lo dijeron, este hombre me lo dijo. Eso era lo que más me atormentaba. El yo te lo dije es el que pica ahí. ¿Y tú sabes lo más que te va a atormentar a ti en el infierno? El saber que a ti te lo dijeron. El saber que tú lo sabías. El saber que... Y tú ves que hay mucha gente que roncan y roncan, ¿no? Ese ronco lo conozco yo, esa ronca era la conozco yo. Amén, gloria, señor. Cuando llegue ese momento, los guapos tiemblan. Amén, gloria, señor. Cuando llegan esos momentos, los guapos piden cacao. Alábalo si puede. Y por eso es usted que me está escuchando, que está ahí en la sala de su casa, que me está oyendo, usted varón, que me escucha, que usted está apartado y que usted sabe lo que Dios le está hablando. Amén. Usted no puede seguir jugando. Usted no puede seguir... Usted está jugando a las ruletas rusas. Un tiro eso le va a volar la tapa de los sucesos a usted. Mira, por ahí está Yahaira Colón. Dice, yo quiero acercarme más a Dios porque reconozco que estoy lejos de él y no es igual. Eso es. Mira, para allá, Luis Velázquez, listo para reconciliarse. También está por ahí, este, Michelle, habla de reconciliación. Este, está por ahí, Janet, Dios los bendiga. Yo quiero reconciliarme, necesito tanto de él. Mira, la gente está... No es que nosotros tenemos que bajar por esta misma palabra. Wanda Castro, me reconcilio contigo, padre de la gloria. Mira, ahí están los hermanos, ¿verdad? Están los amigos. Y verdaderamente, Alfonso, yo entiendo que esa persona que tú estás hablando, él está ahí. Es juro que sí. Él está ahí. Hay una persona, hay un varón que está por ahí, que tiene que reconciliarse, hermano. Y uno sabe... Y mire, mi hermano, está terrible porque después que uno cruza ese lado, después que tú cruzas esa frontera, virar para atrás... Yo le voy a decir algo, y le voy a decir algo a esa persona. Espíritu, sí. Puedes tener una metralleta en tu casa, puedes tener una 40, una .40, puedes tener el arma que tú tengas. Eso no te va a librar. Mira, Michael Buritica, me reconcilio, papá. Eso. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, yo he visto gente muerto con las pistolas encima. Muerto con las pistolas encima. Muerto con los chavos encima. Muertos en la gran guagua que ellos compraron. Muertos en la casa. Mira, los otros días un hermanito. Un hermanito no, ¿verdad? Porque no le servía al Señor. En la bañera de la casa. Sí. Se resbaló y se mató. Así de frágil. Así de frágil, hermano. Así de frágil en la vida. La Biblia habla del carácter transitorio del hombre. Que él mismo no sabe cuáles son sus días aquí en la tierra. Que nosotros lo que tenemos que estar es pendiente porque ya mismo llega el turno de nosotros. Hermano, yo estaba predicando los otros días y me jugué con un canto de langosta, hermano. Y casi me muero. Sí, sí. ¿Y por qué fue? Porque la langosta no era mía. Mira, pero esa persona que está hablando, Julio, hermano, joven. No piensa que era alguien adulto. No, no, no. Con 30 años. Y joven, hermano. Estudió con nosotros. Un resbalón en la bañera. Se acabó. Así de fácil se fue la vida, hermano. Y quizás había tenido 20 trucos y ninguno repetido. Se había salvado de... Me meto por aquí y salgo por allá. Había salido bien de 40 cosas diferentes y mayores y peores. Pero miren, lo más simple, se tropezó. Esa es la realidad, hermano, de la vida del hombre. Entonces, hay gente que tiene que lograr entender que con eso es que usted está jugando, hermano. Con eso es que usted está jugando. Hay veces que yo me pongo a ver, hermano, videos de esto a veces de accidentes y cosas, hermano. Y eso ministra mi corazón porque, mire, en una ocasión estaba viendo yo como una goma de un camión. Una goma de un camión. Se zafó del camión. Y mató al hombre. Y iba corriendo, corriendo. Brincó al carril contrario y le dio una guagua de frente. Yo digo en mi mente, Dios mío, ese hombre tiene que haber... Y va bien por el carril. Ah, espérate, espérate, espérate que esto bajó del cielo. Oye esto, oye esto, oye esto. Mire, yo conozco una persona que 15 años estuvo sirviéndole al Señor. Predicaba en la radio. Era una persona, Dios la usaba, era una mujer, Dios la usaba tremendamente. Se dejaba usar por el Espíritu Santo. Aquella mujer le daba rienda suelta al Espíritu Santo y Dios la usaba. Yo soy testigo de eso. Qué lindo, Gloria. Y soy testigo de cómo Dios la usaba y cómo Dios trabajó con ella, su matrimonio. Mire, esa mujer se apartó de Dios, oiga esto. Y esa mujer me testificó a mí, a mi amada esposa, nos testificó. Me dijo, mira, Alfonso, eso es una gran mentira de la gente. Cuando yo me vi en la vida y la muerte, yo te quiero decir que en ningún momento yo pensé en Dios eso mismo. Eso de que la gente dice, no, porque yo sé que si me estoy muriendo. Mire, hermano, no se deje engañar por el diablo. Le estoy hablando de una mujer que predicó, que tuvo 15 años sirviéndole al Señor. Y esa mujer nos testificó a nosotros que se vio entre la vida y la muerte y descubrió que eso era una vil mentira. Me dijo, Alfonso, yo en ningún momento pensé en mí que reconciliarme, ni que si en Dios yo no pensé nada. Yo lo que estaba pensando es que me iba a morir y no quería morirme. Eso era lo único que yo pensaba. Yo no pensaba en Dios ni en nadie. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No te dejes engañar por el diablo. Pero no te de engañarle que si yo más adelante lo hago, no sea necio. Amén. Sea sabio. Alábalo si puede. Amén. Mira, yo sé que la fe es por el oír, por el oír la palabra de Dios. Y yo sé que hoy Dios está ministrando. Dios está ministrando. Y hoy Dios está hablando a gente que nos está escuchando que necesitan. Y yo no quiero que tú menciones tu nombre. Yo no quiero. Yo lo que quiero es que tú reconcilies tu vida con Dios. Tú que estás ahí en tu casa, varón, varón, Dios me está hablando. Alfonso, mira esto. Por favor, necesito, me escribió su nombre, no lo voy a mencionar. Por favor, necesito reconciliarme. Eso es definitivamente para mí, varón. Casi dice, gracias por dejarse llevar por el, ok, casi, por dejarme llevar por el ego, ok, el carácter. Dios lleva desde ayer tratando conmigo con eso. Pero estoy trabajando y no puedo llamar, por favor. Para mí, ¿verdad? Él entiende que Dios está trabajando con él, que Dios está tratando con él con relación al tema que se está hablando. Seguro que sí. Reconcíliate con el Señor que Dios preparó esta mañana para ti, papá, ok, para que alines tu vida con Dios. No, y mira, este, ya Jaira Colón, yo me reconcilió. Pero mira, usted también tiene que estar pendiente, hermano, porque hay gente también que están tibios dentro de la casa del Señor. Gente que están tibios. El Señor lo que dijo fue la palabra que Él los vomitará por su boca. A ver, que no es que usted está yendo a la iglesia porque usted va a la iglesia sin más nada. No, usted tiene que estar en la candela. Por eso es que el Señor le dice, yo te prefiero frío o caliente que te prefiero que tibio. Porque a los tibios yo los vomitaré, hermano. Y nosotros no podemos estar dentro de la casa del Señor jugando y fuera de la voluntad del Señor, hermano. Porque vamos a ser presas del mismo diablo. Nosotros tenemos que salvarnos, tenemos que dar el resto. Porque ahora mismo la palabra lo que dice es, desde el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista y solamente los violentos lo arrebatan. Tú tienes que ser uno de esos violentos. ¿Cómo es violento? No venciendo, venciendo el mal, venciendo la prueba, venciendo todo aquello que te es contrario para tú llegar a lo que tienes que hacer. Por eso es, hermano, que esta palabra ha llegado, hermano. Mira, ahora mismo tú ves la televisión y todo eso, lo que nos apunta es que ya, y esto está a punto. Eso es así. No sé por cómo es que usted... Mira, aquí tengo, ¿verdad? El varón corrido, dice que cayó de la gracia de Dios por dejarse llevar por el ego y el carácter. Dios lleva desde él tratando conmigo. Qué bueno, gloria al Señor. Así que bueno, reconcíliate con el Señor en esta poderosa mañana. Vamos a hacer oración ahora mismo. Vamos a hacer oración por los que han llamado hasta ahora para reconciliar. Oiga esto, es como yo digo, usted no necesita que yo le ponga las manos encima. Amén, amén. Usted lo que necesita ahí en su corazón, en su mente, si no puede hablar porque está en el trabajo, repetir en su mente, en su corazón, esta palabra y usted sabe lo que usted tiene que hacer. Con fe, con fe, creyendo. Repita conmigo esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, me reconcilio contigo. Perdóname, límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en tu santo libro. Lléname del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Jesús, gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Te pedimos por cada una de las personas que repitieron esta oración. Señor, tú eres Dios de cerca y Dios de lejos. Enviamos tu palabra. Llénalos de tu gracia, de tu presencia. Ahora mismo declaro libertad fuera los espíritus inmundos que operan en ellos. En el nombre de Jesús. Fuera los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Llénalos de la presencia de tu Espíritu Santo. Ahora mismo, sélalos con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Que tienen que seguir llamando. Este es el día que Dios ha hecho. Amén. Es un día. Aquí se hace, hermano. Aquí nosotros. Es el Espíritu Santo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere en esta hora. Porque, hermano. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Lo lindo es que Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú procedas al arrepentimiento. Que tú. Mire. Y usted no es la única persona que ha caído. Mucha gente ha caído. La cuestión aquí es volverse a levantarse. ¿Verdad? Gloria al Señor. Siete veces cae justo. Vuelve y se levanta. Y nosotros tenemos que aprender en esta hora preciosa, hermano. Que misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que es amplio en perdonar. Es misericordioso. Es clemente. Es tardo para la ira. Se duele del castigo. Pero tú sabes algo. Qué triste sería que después de tú escuchar esto. Y tú no le hagas caso a esto. Y que te sorprenda a ti la muerte. Alfonso. Y que la gente. El primer paso es reconocer, hermano. Seguro. Reconocer que Dios está tratando contigo. Reconocer que Dios está hablando de nuestras vidas. Reconocer que necesitamos entrar en un movimiento. Que necesitamos provocar un movimiento. Esa es la realidad, hermano. Porque de nada vale nosotros escuchar un mensaje. Y nosotros, ¿verdad? Nos reaccionar de acuerdo a lo que Dios está esperando. Que nosotros reaccionemos, hermano. Esa es la realidad que tiene que sacudir nuestra conciencia hoy, hermano. De nada vale nosotros vivir una vida cristiana, hermano. Para complacer la gente. Amén. Usted, ¿verdad? Nosotros tenemos que vivir en honestidad y en transparencia y en sinceridad con Dios. Hermano, eso es lo que le va a dar paz a su mente, a su corazón. Eso es lo que va a traer paz. Entonces, hay gente que están ahí, que están en esa ansiedad. Que ellos saben que no tienen paz. Porque ellos saben que se han alejado de Dios. Que se han ido desconectando de Dios. Que han ido moviendo sus tiendas poco a poco. Y ya hoy están distantes, hermano. Ya hoy están distantes. Ya hoy están practicando cosas que no practicaban. Ya hoy están viendo cosas que antes no veían. Ya hoy... Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Pero eso no llegó de la noche a la mañana. Eso fue poco a poco que te fuiste distanciando. Te fuiste distanciando. Y pensé que... Miren, estos días yo tuve una conversación con una persona. Que, ¿verdad? Trataba de comprometer como la posición. Y yo, mira, yo no... Mi intención no es pelear con nadie. Oye, bien lo que te voy a decir. Mira, ahí hay una Biblia. Esto es una Biblia. Esto no es tu pensar ni el mío. Esta es la Biblia. Y tú eres adulto y tú eres adulto. Caldo temprano. Tú tienes un conocimiento y tú tienes un conocimiento. Y aquí está la Biblia. Esto no son opiniones de nosotros. Esta es la Biblia. El día de mañana tú serás confrontado con esa verdad. Y tú no me vas a dar cuenta a mí. Amén. Y tú le vas a dar cuenta a Dios. Y tú conoces lo que hay en tu corazón. Entonces, en esa realidad es que nosotros tenemos que entrar, hermano. Porque si usted se presentara delante de mí o delante de Alfonso o de Julito y decirle, ¿qué tú crees? Bueno, yo te veo bien. Sigue para allá arriba. Déjalo pasar. Amén, hermano. Pero en el cielo no va a ser así, hermano. En el cielo no va a ser así, hermano. Esa es la realidad que nosotros tenemos que analizar, hermano. Que pensar, que tenerle nuestro pensamiento. Que si va a ser el líder que tanto tú alcahueteas, el que te va a dar la entrada en el reino de los cielos, pues tú también pasas con fichas. Pero como no va a ser así, como no va a ser así, hermano, pues nosotros tenemos que entrar en una realidad y en una honestidad, hermano. Y una sinceridad en cuanto a nuestra propia conciencia, hermano. Y esto es algo que Dios está ministrando, hermano. Y qué lindo ver gente despertando esta realidad y procurando entrarle a un movimiento. Pero estamos seguros que hay gente ahí que están escuchando desde el principio y no han contestado todavía. Esto es un viento que está soplando. Eso es. Esto es un avivamiento que hoy Dios está tradiendo. Eso es. Avivarles que lo que está muerto, darle vida. Oiga esto. Pero hoy hay gente que están escuchando que necesitan reconciliar con Dios. Mira, y mientras ahí recibía del Espíritu Santo esto. Mira, oye esto, oye esto. Un divorcio, una separación, un rompimiento. Espíritu Santo. No puede ser la razón para tú al apartarte de Dios. No puede ser la razón para tú seguir apartado de Dios. O sea, y oye bien lo que te estoy diciendo. Hay gente que en esta hora preciosa tienen que reconciliar con Dios su vida. Olvídate el rompimiento que hubo. O sea, la vida, miren, en el cielo no va a haber matrimonio. Lo primero que te voy a decir, en el cielo no va a haber matrimonio. Eso es algo aquí momentáneo que Dios nos dio para que nosotros disfrutemos, para que nosotros podamos procrear y todas esas cosas. Pero, oiga esto, en el cielo no va a haber matrimonio. O sea, eso es una parte que Dios te dio debajo del cielo. Pero yo creo que es mejor ir al cielo solo que ir acompañado al infierno. Entonces, hay gente que me está escuchando, Gloria al Señor, que esa fue la excusa que el diablo usó para que tú te apartases. Amén. Que tu matrimonio se te hizo canto. Que tu matrimonio, no. Este es el día que Dios ha hecho. Tu marido se llama Dios. Amén. Ese es tu marido. Tu esposa, Gloria al Señor. Amén. Se fue, pero Dios está dispuesto a recogerte. Sí, Señor. Amén. Y hacer contigo lo que Dios determinó hacer. Hay gente que hoy tienen, esa gente que me está escuchando. Amén. Que el enemigo usó ese rompimiento, esa condición de tu matrimonio, para ahora estar ahí metido ahí en esa depresión, para tu tal mujer ahí divagando sin saber lo que vas a hacer con tu vida. Yo quiero decirte, hermana y hermano, que la vida no constituye un matrimonio. Eso es. O sea, usted no puede jamás y nunca comparar un matrimonio con su salvación. La salvación se mantiene. El matrimonio, algún día se muere él o te mueres tú. Amén. Y se va a acabar. Eso tiene un fin. Eso no perdura para siempre. Amén. Pero la salvación sí. Amén. Y hay cosas que usted tiene que entender, que si Dios no las arregla, usted jamás la podrá arreglar. Eso no se arregla con bizcocho. Eso no se arregla con chocolate. No, eso se arregla con Dios. Dios es el que puede cambiar el corazón de tu marido. Dios es el que puede cambiar el corazón de tu mujer. Pero si, gloria al Señor, no tuviera remedio. Amén. Porque fue lo que se sembró. O lo que el diablo hizo. Amén. Aún independientemente a eso, usted tiene que reconocer que su salvación es primero que eso. Amén. Mejor es un bocado seco donde hay paz que no. Abundancia donde lo que hay es... Mejor es, dice la Biblia claramente eso. O sea, yo le quiero decirle eso con todo el respeto que usted se merece. Amén. No use ni deje que el diablo le ponga como excusa su matrimonio. Si su matrimonio se hizo pedazo, todavía Cristo está ahí para ayudarlo. Amén. Todavía está Cristo ahí. Cristo no tiene la culpa. Eso. Amén. De lo que haya sucedido. Cristo todavía tiene su brazo extendido para levantarlo. Mira, Alfonso, ayer yo estaba en un pensamiento, hermano. Y el señor me pone en el corazón eso mismo que tú estás hablando, piña. Porque cuando tú miras el caso de Lot, la mujer miró para atrás, pero él tuvo que seguir para adelante. La mujer miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal, pero él tuvo que seguir para adelante. Y llegó a la ciudad de Soal, que significa pequeño. Que a lo mejor tú, pues, un rompimiento y tu mujer miró para atrás o él miró para atrás, pero tú tienes que seguir para adelante. Y aunque tu principio va a ser pequeño, tu estado postrero va a ser grande. Pero tú tienes que continuar. Tú tienes que continuar. Tú tienes que seguir caminando, hermano. Porque es como te está diciendo el hermano. Mire, mi hermano, la salvación, que es ese rescate que el señor va a hacer para sacarte de este mundo que se tiró a la pérdida, hermano. Usted no lo puede dejar por nada. Es como que usted no llegue a las seis en punto, a la última guagua. Que usted no llegue a tiempo, que la guagua te dejo. Ya ahí no hay más solución. Ya ahí no hay más. No, usted tiene que llegar allí. Usted tiene que preséntese allí. Olvídese que al que Dios va a salvar, lo va a salvar como quiera. Usted tiene que seguir caminando. Y siguen, hermano, arrastrando los pies con ese panorama de ese esposo o de esa esposa. Y siguen ahí en ese lamento. Y sigue el enemigo jugándole en ese panorama ahí. Y los tiene adormecidos, hermano. Muchas veces no quieren salir del hogar. Muchas veces están entrando en una negativa. También en una angustia. En un reclamo hacia Dios. También cuando son ellos los que tienen que alinear su vida con Dios, hermano. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero, amén, que las cosas no hayan salido como tú te imaginaste. No significa, hermano, amén, que Dios te haya dejado. Que las cosas no hayan salido como tú planificaste. No significa que Dios no te haya dejado. ¿Por qué, hermano? Porque hay veces que nosotros, amén, nosotros los seres humanos queremos torcerle el brazo a Dios. Y nosotros queremos que las cosas sean como nosotros. Amén. Hemos preparado nuestra mente. Y no es así, hermano. No es así. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en vez de entrarle en una negativa, que lo que vas a hacer es ponerle en riesgo tu salvación. Alíneate con Dios y decirle, bueno, Señor, amén. Si tú lo salvas, amén. Si tú lo salvas, amén. Y trata con Él. Yo lo pongo en tus manos. Pero yo voy a desprenderme de esta carga. ¿Por qué? Porque esta carga lo que va a hacer es que me puede ponerle en juego hasta mi salvación, hermano. Y hay gente que tiene que desprenderse en ese sentido. Desconectarse en ese sentido, hermano. Amén. Y dejarle eso a Dios. Que sea Dios quien trate. Que sea Dios quien se glorifique. Pero con usted afanarse, usted no va a cambiar nada, hermano. Y con usted entrarle en una negativa con Dios, tampoco va a cambiar nada. Y con usted entrar con un reclamo y un debate con Dios, usted no va a cambiar nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay gente que ha preferido adoptar esa actitud, hermano. Y ha sido peor porque entonces ahora te has alejado de Dios. Y sientes que, amén, que lo que tú sentías por Dios se ha ido apagando, hermano. Pero ha sido tú y tú negativa. Bendito sea el nombre de Jesús. Que le ha dado la oportunidad, que el enemigo gane ventaja en ese sentido. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, hay gente, amén, que tiene que alinear su vida con Dios en esta poderosa mañana. Cuando Alfonso hablaba de ese tema del matrimonio, hermano, también venía a mi mente, hermano, amén, con relación al trabajo, con relación al aspecto económico. ¿Cuánta gente hay que, con esta crisis que ha pasado con relación a esto de la pandemia, cuántos trabajos no se han afectado, hermano? ¿Cuántas empresas grandísimas no se han afectado? Mire, hermano, hemos visto cómo han grandes imperios, hablando de negocios, han colapsado, han venido abajo, hermano. Pero esa gente dieron sus mejores años, pero esa gente dieron una lealtad y una fidelidad a esos trabajos, amén. Y hoy se ven que no valió de nada, que hoy que todo eso se vino abajo, que ya, ¿verdad? De nada sirve, de nada valió tanto esfuerzo y ir escalando posiciones, amén. Y te encuentras ahí en una crisis espiritualmente hablando porque tú sientes que no sirvió de nada. Bendito sea el nombre de Jesús, pero tienes que lograr entender que hay propósitos en Dios, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, que tú no los conoces, yo no los conozco. Quizás tú no tienes la respuesta, yo tampoco, pero en Dios hay salida. En Dios está la contestación, en Dios está lo que tú anhelas. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios, que mientras hay vida y esperanza, hermano. Hay algo que nosotros tenemos que lograr entender, que la vida de nosotros está escondida en Dios, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, que quizás eso que tú viviste, amén, en tu trabajo, amén, donde todo eso se vino abajo. Tú te sientes, amén, que en cierta manera fracasaste. Mentira del diablo porque tú tienes a Dios. Mentira del diablo porque tu vida está en Él. Bendito sea el nombre. Entonces hay gente que tiene que despertarle esta realidad. Eso es momentáneo, eso es pasajero. Eso fue una puerta que se cerró, pero Dios puede abrir otra. Pero entonces entramos en esa negativa y nos detenemos y nos estancamos y nos lamentamos y a veces comenzamos a reclamarle a Dios. ¿Por qué? Porque tú lo que estás midiendo es lo que tú hiciste humanamente y lo que tú estás viendo espiritualmente, que no es conforme a lo que tú anhelabas. Pero Dios sigue siendo Dios, amén. Y la salvación sigue estando ahí y sigue siendo lo más importante, aunque tú le hayas dado importancia a esto. Aunque tú le hayas dado más importancia a eso, pues Dios, ¿qué Dios permitió? Bueno, que eso se desvaneciera ante tus propios ojos y tú mismo te dieras cuenta que a eso que tú le diste tanta importancia, mira cómo se vino abajo. Amén. Y Dios sigue estando en el mismo lugar. Así que hay gente que tiene que despertar esta realidad, hermano, en esta poderosa mañana y entender, aleluya, que la salvación es primordial, hermano. Seguro que sí. La salvación es primordial. Lo primero. Va por encima de todo, hermano. Bendito sea el nombre Jesús. Va por encima de todo. Y eso es lo que Dios quiere sacudir, estremecer la conciencia. Bendito sea el nombre Jesús de nosotros para que nosotros entremos en esta realidad. Ahorita le compartía, Alfonso, que ese, esa, y Julito, ¿verdad? Y los hermanos, esa goma de ese camión. Mira, hermano, yo decía, Dios mío, como qué cosa más tremenda esa. Usted sabe que usted es guiando por un, por un expreso donde hay tres, cuatro carriles y usted encontrase con una goma, un camión de frente. Normal, tú y vas bien. Barató la camioneta. Y yo decía, guau, esa persona que quizás iba pensando en yo no sé qué, se encuentra con una goma. O así mismo un carro, hermano, que brinca para el otro carril. Pero usted no, usted no salió de ahí diciendo, no, de aquí, de aquí voy para la funeraria. De aquí voy para el cementerio. Usted no salió pensando en eso, hermano. ¿Por qué no? La realidad es que usted se vistió bien bonito y dijo, voy para el trabajo, allá voy a ver a fulano, me engano. Pero usted no sabe si usted llegue. Usted aparentemente va a regresar a su hogar, pero usted no sabe si usted llegue. Entonces, en esas realidades que Dios quiere que nosotros andemos, porque si andamos en esa realidad, andamos alineados con Él. Porque sabemos lo frágil que puede ser la vida. Que usted está aquí ahora y usted sale para allá ahorita y quizás no llegue. Pero si no llegue allí, bueno, pues será que me adelanté. Se adelantó mi tiempo a entrar en el reino de los cielos. Esa es la realidad, hermano. Y en ese pensamiento tenemos que estar. Y por la experiencia que tenemos en el Señor, de los años que ya hemos sido en el Señor, Dios no habla por hablar. O sea, cuando Dios está hablando de este tema, es que hay gente aquí que están en sombras de muerte. Aquí hay gente que Dios no quiere que tú partas de esta tierra sin salvación. Esto es una operación del Espíritu. O sea, esto que está pasando hoy es una operación del Espíritu. Aquí hay gente que nos está escuchando que Dios no quiere que tú partas de este mundo sin Él. O sea, y Dios está haciendo lo que le toca a Él. Cuando tú vayas, mira, 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 yo siento de parte del Señor que esa persona que nosotros hemos estado hablando, está ahí en su casa. Tú te puedes hacer el loco. Mira, tú puedes haber escuchado esto y te trabajó, pero tú no haces nada. Pero Dios no se olvida de lo que Dios habla. Dios no se olvida de lo que Dios habla. Dios no tiene demencia. O sea, a ti se te olvida lo que Dios te advierte, pero Dios no se le olvida. O sea, Dios no se olvida. Amén. Dios no tiene problemas como usted y como yo que se nos olvidan las cosas. O sea, tú puedes hacerte el loco. Tú puedes haber escuchado y te echaste la pistola en la cintura y olvídate. Tú creerte. Nada de eso. Amén. Va a ser que Dios eche para atrás lo que Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está advirtiendo. Ahora, te vuelvo y te digo, lo más que me dolía fue que me dijeron que me iban a dar la puñalada. Eso era lo más que me dolía. Eso era lo más. Entonces, lo triste es que eso ya yo no lo podía echar para atrás. Ya no, Ibrey. Alábalo si pueden estar. Ya no, Ibrey. Entonces, cuando tú te veas en el charco de sangre, cuando tú te veas preso, cuando tú te veas en la condición que te vas a ver, amén, ya no puedes echar eso para atrás, ¿sabes? Ya no puedes echar eso para atrás. O sea, tú tienes que ser sabio. El avisado ve el mal y se esconde. Oye, lo. Tú tienes que esconderte en el escondedero. Se llama el Señor. O sea, no busques protagonismo porque tú no eres protagonista. Aquí el protagonista se llama Dios. Amén. Tú no eres indestructible. Amén. No, a ti con un deíto nada más te matan. Alábalo. Amén. Gloria al Señor. Catarro. O sea, a ti tú te tranquilo. No te dejes que el ego, que el orgullo, no te dejes que la soberbia, no dejes que el diablo te engañe. El diablo quiere tu alma. El diablo quiere llevarte al infierno con él. El diablo quiere, amén, el diablo quiere tumbarte la cabeza, pero Cristo quiere darte vida. Y hay gente que en esta hora preciosa tienen que saber eso. Usted se puede hacer el loco. Usted puede ignorar lo que nosotros estamos hablando. Pero yo le puedo garantizar que Dios le está advirtiendo. Que Dios quiere, amén, librarlo. Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere que la gente muera. Él quiere salvar a la gente. Por eso Dios trae esta palabra y nos está llevando por esa línea. Porque hay gente que sus días están contados, escuchando. Y eso tú dices, no, yo no, porque yo estoy joven. Yo no, porque yo hago ejercicio. Olvídate de los ejercicios que tú hagas. Olvídate de las vitaminas que tú te bebas. Olvídate de todo lo que tú hagas para preservar tu vida. Tu vida no depende de lo que tú comes. Tu vida no depende de lo que tú haces. Tu vida depende de Dios. Dios es el que quita la vida y Dios es el que la da. Por eso en esta hora, hoy es el día que Dios ha hecho. Reconciliados, otra vez os digo. Reconciliados. Dime, Juli. Hay que reconciliarse con el Señor, hermano. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Acuérdense que nosotros somos como aguas derramadas en tierra. Que una vez derramadas, no se pueden volver a recoger. Que muchas veces en el borde de la muerte, a mí me tirotearon un día, piña. Y yo siempre lo que decía era, tranquilo, que cuando yo me muera, cuando me disparen y me den, yo hago como el ladrón de la cruz. Me vaciaron la pistola y yo jamás, nunca pensé en Dios. Y tú sabes, Julito, que hay un joven que creció en la iglesia con nosotros. Y su mamá, muchos años en el Evangelio. Y le dieron unos tiros, yo lo he compartido anteriormente, le dieron unos tiros aquí en Vías de Loíza. Ese muchacho, apartado del Señor, aunque creció en la iglesia, apartado del Señor. Apartado. Una discusión, salió corriendo y le dieron como otros cuatro tiros de espalda. Y cuando él cayó al suelo, piña, él dice que no se reconcilió nada con el Señor. No se reconcilió nada. No se reconcilió nada. Pues entonces tenía un debate en la mente, hipócrita. Ahora va a buscar la diosa. Ya, escucha eso. Y entonces, esa era la pelea. Y dice, Angelito, nunca me reconcilié con el Señor. Si se llega a morir, el diablo hubiera dicho, le gané. Si se muere, hermano. Le gané, me lo traje. Entonces, esa es la realidad, Julito. Mira, y entonces, hermano. Y entonces, yo uno, después que tú sales de esa situación, tú lo que dices es, mira para allá que bravo soy. Mira para allá, esa gente me tenía miedo. Le tembló la mano. Mira para ahí. No, muchacho, me meto por aquí, me salgo por allá. Sansón, lo mismo. Y es lo mismo que está diciendo piña la otra vez. Del muchacho ese que él fue a ver. Porque le dieron un tiro en la boca al hospital. Esta situación, cuando tú salgas, cuando un clavo salga, saca otro clavo, tú sigues por ahí para adelante. Pero no te pienses, bendito el nombre de Jesús, que tú saliste de esta y te vas a reconciliar. ¿Por qué no? Que yo entiendo que Dios. Sansón se le apartó la presencia del Señor, hermano, y un día le sacaron los ojos. Y allá estaba en la cárcel, en el infierno. Le estaban riendo de él. Moliendo de allí, riéndose de él. Eres un juguete de Satanás ahora mismo. Como el diablo está, tú estás como un títere y el diablo arriba diciendo, no te preocupes, deja que te pique la cuerda o te voy a llevar para abajo. Y eso es lo que está pasando. Que la gente piensa, mira, mira qué ignorancia. Que el infierno de que es aquí, Ángel. No, el infierno que es el que estamos viviendo. Ojalá y este fuera el infierno, hermano. Ojalá y este fuera el infierno. Ojalá y este fuera el infierno. No, la gente comiendo langostas y camarones. Y en aire acondicionado. Si este fuera el infierno, muchacho, mire, mi hermano. El infierno es algo que dice la palabra, que un hombre cayó ahí cuando abrió los ojos, se vio atormentado en una llama. Se vio atormentado en una llama. Y esto es para blanco, para negro, para lindo, feo, para rico y pobre. Para grandes y chiquitos. Esto, esto, hermano, que nosotros te estamos trayendo aquí. Es una puerta abierta que el Señor te está dando, ¿sabes? Tratando contigo, diciéndote, chico, avanza. Avanza que te estoy dando brain. Avanza que tú tienes la oportunidad. Que es una pistola, hermano. Mire, yo boté la porquería de pistola por el río para abajo, porque me di cuenta que eso a mí no me puede ayudar. Que eso a mí no me va a defender el día que vengan por mí. El día que vengan por mí, una pistola no te... Mi alma te adora. Oye, hay gente que Dios... Mire, hermano, si usted se pierde, porque usted quiere. Mira, voy a leer este mensaje y voy a una porción bíblica, Alfonso. Mira, mira este. Mira, mira, mira como Dios, hermano, trata con el hombre. Dice, hola, Dios te bendiga. Mira, muy cierto, muy cierto, los dos ejemplos que diste. Después de 15 años tuve que renunciar a mi trabajo. Después de 15 años. Y Dios abrió una puerta y me llamaron a los tres meses. Ves, de 15 años volver a comenzar en otro trabajo. Entonces, dice, y dice aquí, hace 15 años iba al mall con mi hijo y el vecino y el vecinito vino del carril opuesto y cayó, dice un carro, debe haber sido un carro, cayó frente al mío y le dio el carro y lo voló. Y la chofera que acababa de, se acababa de, se acababa de graduar de high school, murió. Amén. Y el, y el, y el otro se fracturó la cadera y quedó, y la amiga quedó vegetal. Mire eso, hermano, un choque totalmente... Acabadito de graduarle y todo, que también cuantos sueños tenía y cuantos anhelos. Mira, uno se fracturó la cadera y la amiga quedó vegetal. Pero yo lo que quiero que ustedes logren a entender, hermano, con lo que estábamos hablando. Mire, hermano, ¿quién se esperaba eso? Ya va bien, va por su carril, va como es debido, va como es el orden, hermano. Pero llegó. Así, así es el hombre, hermano. Así es la fragilidad donde vivimos, hermano. Bendito sea el nombre Jesús. Fíjate que, pero lo que me llama la atención es que los dos ejemplos, ella dice que ya tuvo aplicación en los dos ejemplos, hermano. Pues es un claro ejemplo de que Dios está tratando, hermano, con nosotros, de que Dios está queriendo cautivar nuestra atención, hermano. Amén, ¿por qué? ¿Qué hizo Dios con eso? Revivir esos momentos, ¿tú te acuerdas? Hace años atrás que tú viviste esa experiencia, ¿ves? Entonces, ¿qué Dios le dice? ¿Te acuerdas? Hace años atrás que tú también tuviste un trabajo de 15 años, amén. Y tuviste la obligación de renunciar y volver a comenzar en otro. Entonces, hay gente que Dios le está ministrando, hermano, para hacerlo central a esta realidad, que aquí lo primordial. Eso es como confirmando la palabra. Es lo espiritual. Eso es confirmando que no es Julio, no es Alfonso, no es Ángel. Es Dios el que está rogando a través de vosotros que usted se reconcilie con el Señor. Es Dios rogando. Mira lo que te estoy diciendo. Es Dios rogando a través de vosotros, como dice la Biblia. Dios rogando a través de vosotros que usted se reconcilie con Él. Amén. Porque Dios quiere hacerle bien. Mira, Ángel, antes que tú leas lo que vas a leer, yo quiero decirle a la gente que me está escuchando. Mira, hay algo que realmente nosotros tenemos que aprender a superar eso y tratar con eso, y es el menosprecio. Hay algo que a la gente se le hace difícil de lidiar con el menosprecio. El menosprecio, hay gente ahora en el mito apartado, porque hay gente que desde niño han sido menospreciados. Y se han sentido poca cosa, se han sentido no queridos, se han sentido no amados. Y hay gente que por no haber resuelto eso, eso está ahí. Y cada vez que pasan circunstancias, eso lo que hace es hundirte, hundirte. Yo quiero decirle, hermano, yo he tenido que lidiar con el menosprecio. Yo me crié sin mi papá, sin mi mamá. Mi papá, yo lo veía todos los días, pero no vivía bajo el mismo techo que yo vivía. Yo me sentía menospreciado. ¿Por qué? Porque no veía que el amor. Yo iba a la escuela y yo veía la inferioridad, porque aquellos iban con sus padres. Yo a veces iba mi abuelita. La cuestión es que fui creciendo con ese complejo de inferioridad. Entonces, todo eso me trajo por consecuencia que entonces yo quería tapar esa inferioridad, ¿verdad? Y ese complejo de inferioridad, haciendo cosas que pudiera hacer yo sentirme algo. Entonces, ahí pues hacer algo, en vez de buscar algo como estudiar y hacerme un profesional, pues lo que me rodeaba era la adicción a droga, la droga. Entonces, pues yo empecé a hacer cosas que hacían los grandes para yo sentirme más que los que estaban de miedo, a ver, por lo que yo sentía. Entonces, ¿qué pasa? Eso va arrastrando a uno en la vida de tal extremo que si esa almohada hablara, ¿qué diría de ti todas esas noches que te las pasa llorando, verdad? Y muchas veces, hermano, lloré muchas veces porque se me hacía difícil reconocer mi condición. Y, ¿verdad? Y un joven, imagínense, lleno de sueños, lleno de deseos, lleno de fuerza. Pero, ¿qué pasa? A la medida que seguí creciendo, ese menosprecio se fue aumentando, el menosprecio, ¿eh? Y me sentía menospreciado, me asentencian una cadena perpetua inocentemente. Entonces, siento un menosprecio de la vida, como que la vida, yo no tengo valor en la vida. Entonces, yo estoy diciendo esto porque hay gente que no han resuelto ese problema. Y hay gente que ese es el problema que no los deja levantarse. Porque tú te sientes tan poca cosa, porque tú te sientes que tú no importas, que tú no vales. Porque cada vez que te pasa algo, igual que a mí, cada vez que me pasaba algo, enseguida el diablo me decía, o ve que tú no vales nada, o ve que tú no sirves para nada, o ve que de ti. Entonces, aun cuando yo me convierto al evangelio, el menosprecio me sigue acompañando. Me seguía acompañando, aun la suegra mía, que en paz descanse, que partió con el Señor. Pues, mi suegra, Gloria al Señor, le decía a mi esposa, ¿y tú te vas a casar con ese preso? ¿Y qué te va a dar ese preso a ti? Aun la pastora de mi esposa le decía, ¿y qué te va a dar ese preso a ti? Que si esto y lo otro. O sea, ve el menosprecio. Y yo he tenido que lidiar con eso, pero he tenido que enfrentar eso y he tenido que superar eso. Entonces, hay gente que realmente, hermano, Gloria al Señor, eso ha sido, y eso es lo que te tiene como te tiene. Tú te sientes tan poco valor, tú te sientes como que tú no compones, como que tú no eres importante para nadie, porque la vida no se mide por los éxitos, la vida no se mide por lo que tengamos, la vida no se mide por la aceptación de los hombres. O sea, cuando tú puedas encontrarte contigo mismo y entender que tú eres un ser único, que tú eres alguien que tiene un valor, amén, incalculable delante de los ojos de Dios, que siempre hay alguien que te ama, que siempre va a haber alguien, amén, que va a valorar a alguien que, Gloria al Señor, que va a entender, Gloria al Señor, el valor que tú tienes. Y mire, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, le doy gracias a Dios por, ¿verdad?, por gente que Dios ha puesto a mi lado, que han sido, han contribuido, ¿verdad? Y qué lindo cuando tú te sientes amado, porque nos hicieron con esa capacidad, nos diseñaron de esa manera, ¿verdad? El hombre necesita ser amado, necesita ese amor, amén. Pero usted sabe algo, ese amor donde más lo encontramos es en Dios. Cuando nosotros vemos que nosotros nos mantenemos de pie gracias a su misericordia, cuando yo veo, aún con mis defectos, con mis virtudes, yo veo a Dios sacando, ¿verdad?, por mí la cara, como dicen, haciendo a favor mío, cuando yo veo a Dios, ¿verdad?, sacudiéndome, cuando yo veo, Dios ha mostrado su amor para mí a través de mi esposa, cuando yo veo a mi hijo, el único hijo que tengo, y cosas así, ¿verdad?, tengo mi madre con vida, gracias a Dios. Pero lo que le quiero decirle es que eso es algo que hay que superar, eso hay algo, entonces el único que puede sanar eso se llama a Dios. Dios es el único que puede sanar eso. Dios es el único que puede hacerte sentir el valor que tú tienes y quién tú eres, ¿verdad?, porque Dios no hace asesión de personas, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, y hay gente que me está escuchando que hoy necesita reconciliar su vida, pero tú necesitas sacudirte, tú necesitas entender y comprender que tú tienes un valor incalculable para Dios, tú tienes un valor que tú no te imaginas, el valor que tú tienes para Dios. ¿Por qué? Porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de él, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, mira cómo Dios te ama, que entregó su unigénito hijo por ti y por mí. O sea, hay gente que en esta hora, no, siempre va a haber gente que te menosprecie, pero siempre Dios va a poner gente que te amen, y siempre gente que te hagan sentir, ve, que tú tienes un valor. Y hoy yo quiero decirte que si hay alguien que te valora, se llama a Dios. La mujer, dice la Biblia, se olvidará de lo que dio a luz. Es aquí que aunque yo olvidaré, yo no me olvidaré. O sea, mira si Dios te ama tanto que Dios nos está usando en este día para hablar contigo personal, que estás llorando ahí porque te sientes así, porque ha sido tu vida todo un menosprecio, porque te sientes menospreciado, y por eso te apartaste a lo mejor, porque no has podido dominarle eso, y te sentiste menospreciado en la iglesia, sin poco valor, no te valoraron, y te sentiste de esa manera, y el diablo ha usado ese recurso, porque sabe que es tu debilidad. Pero yo vengo a decirte hoy que te levante, que resplandezca, ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy Dios está hablando, hoy Dios te está ministrando, y Dios quiere que hoy tú te vuelvas, te vuelvas a Dios, que tú te reconciles y que tú entiendas, amén, el valor, tú eres un ser único, nadie es como tú, amén, tú eres un ser único, el día que tú naciste se rompió el molde, no hay nadie. ¡Qué lindo! Se pueden parecer a ti, pero igual a ti no hay nadie. Seguro. ¡Aleluya! ¡Qué lindo el Señor! Así que, abraza esta palabra en esta poderosa mañana, levántese ánimo, bendito sea el nombre de Jesús, no sigas ahí, amén, arrastrando los pies, logra entender que Dios te... Mira, hermano, hay gente que tiene una autoestima tan pobre, y tú lo ves que están, amén, en ese sentido que hablaba Alfonso, hermano, ahí, bendito, y todo el tiempo, hermano, amén, por lo que les rodea, pues no ha sido a su favor, amén, y el enemigo gana ventaja ahí, y por eso es que la Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él, y dice, ah, pues yo no valgo nada, y todo ese tipo de dinámica, hermano, que lo que hacen es bajarte las manos, que lo que hacen eso es quitarte la fuerza, por eso una de las cosas que Alfonso reconoce que se dio al vicio, ese tipo de dinámica, fue eso, que no tenía valor, él no sentía, que no tenía valor en ese sentido, pues de qué me vale, pues este va a ser mi realidad, amén, hermano, esta es mi realidad, y estar en esta prisión, pues, amén, es mi realidad, pues voy a bregar con eso, amén, hermano, no, 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 pero Dios no te hizo a ti para eso, amén, para eso, para hallarte en el panorama donde tú te hallas hoy, amén, han sido tus decisiones, han sido, amén, han sido tus decisiones, amén, gloria al Señor, los que te han llevado al lugar donde tú te hallas hoy, y quizá, quizá pudiera ser como Mefibose, que fue que alguien te dejó caer, amén, y el panorama, amén, no fue que tú lo fabricaste, fue que quedaste preso de la circunstancia, quedaste preso, ¿verdad?, víctima de la circunstancia, pero aquí está Dios para cambiar tu panorama, pero aquí está Dios para cambiar tu realidad, pero aquí está Dios para llamarte, ¿verdad?, y este mensaje que hoy compartimos hoy, de una manera, ¿verdad?, distinta, hermano, es un llamado de Dios, hermano, es un llamado de Dios, que quizá tú te hallas en esa realidad, y esa realidad es tu panorama, pero Dios te quiere mandar a llamar, Dios te está llamando, amén, pero precisamente para cambiar tu panorama, para cambiar tu realidad, amén, a la hora que Dios trató con Alfonso, cambió, cambió, cambió su realidad, bendito sea el nombre, cambió lo que vivió, ahora se encuentra en un panorama totalmente diferente, por eso del lado de acá te dice a ti, yo estaba ahí donde tú estás, pero Dios me libertó, Dios me cambió, Dios me transformó, y hoy da por gracia lo que por gracia recibió, en ese mismo panorama, en cierta manera, se halló Julito, pero hoy del lado de acá te dice, aleluya, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que levanta, hermano, y esa es la palabra que nosotros queremos que le dé vida a tu espíritu, en esta poderosa mañana, mira lo que dice mi esposa, ve, esto son cosas que, mira, yo dije que la pastora le dije, que te va a dar ese precio, y ella me pone y dice, me has dado de más, gloria a Dios, ay santa, y eso son cosas, verdad, que nosotros, lo lindo de todo esto, hermano, que es lo que Dios hace, o sea, Dios conoce nuestra necesidad, Dios sabe, verdad, gloria al Señor, donde es que está la llaga, donde es que está la herida, donde es que está, y por eso Dios en este día nos ministra con esta palabra, porque hay muchas razones por las cuales mucha gente hoy está en el piso, muchos recursos que usa el enemigo, porque el enemigo sabe, donde es que está la llaga, donde es que está la herida, donde es que es su pura, amén, y por ahí es que el enemigo viene, hay una llamada, Dios le bendiga, Dios le bendiga, hello, 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 Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria al Señor, gloria a Jesús, Dios te bendiga, amén, pues, amén, Dios le bendiga, ¿se oye? ¿me escucha? sí, le estamos escuchando, yo me quiero reconciliar, qué bueno, el Señor, qué bueno, gloria a Dios, Dios es maravilloso, repita conmigo, Señor, Señor, en esta hora, en esta hora, reconcilio mi vida contigo, me reconcilio mi vida contigo, perdóname, qué lindo, Jesús, y límpiame, con tu sangre, y escribe mi nombre, en tu santo libro, en tu santo libro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, vamos a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús, te presento a tu hija, hay una fiesta que tú haces en el cielo, porque esta es tu hija, que estaba perdida y fallada, que estaba muerta, y tú le has dado vida, en esta hora, yo te pido que ayudes a mi hermana, a perseverar hasta el fin, llénala de la presencia del Espíritu Santo, sana las heridas, Dios mío, de su corazón, gloríficate en su vida, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, ayúdala, y bendícela de una manera especial, para la gloria de tu santo nombre, pido creyendo que está hecho, gracias mi Señor, amén, 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 Dios te bendiga hermanita, para adelante, amén, que bueno, y nos gozamos, porque esto es lo que Dios quiere, y como decía mi hermano Angelito, o sea, hermano, no podemos, no podemos seguir, permitiendo que el enemigo, siga sacando ventaja, o sea, nosotros, hay una pluma que hay que cerrarla, porque te vas a vaciar, tienes que trancar esa pluma, tienes que cerrarla, dime Angelito, mira Alfonso, tengo un mensaje aquí, dice, Dios te bendiga mucho, yo quiero reconciliar con Cristo, y no puedo, me siento estancado, y bien herido, mi propio pastor, ajá, ajá, y, y, y lo lindo, es que Dios, me dijo, te quiero con él, y, le dije, que quería hablar con él, haciéndose, ok, ok, ya no sé qué hacer, Dios me está hablando, y me siento en un hoyo, los amo, gloria al Señor, así que, mire hermano, reconcíliate con Dios, mire hermano, si hay algo que nosotros, verdad, y Alfonso, quiero que Alfonso abunda, acerca de eso hermano, mire hermano, nosotros no podemos poner la mirada, los hombres, los hombres, hombres son hermano, y hay veces que hay situaciones, que Dios las utiliza a veces, para tratar con nosotros mismos, en nuestro carácter personal, amén, y, y, y nosotros tenemos que saber diferenciar una cosa de otra, Dios sigue siendo Dios hermano, Dios sigue siendo Dios, aunque quizás yo no tenga la actitud que usted quisiera que yo tenga hermano, o quizás en un momento dado yo no reaccione como usted quisiera que yo hubiera reaccionado, pero no por eso usted le va a dar la espalda a Dios hermano, porque yo soy un campecarni, puedo errar y puedo fallar, yo no conozco el panorama, no conozco ni la persona que me está escribiendo, ni al pastor, pero la realidad es que estamos hablando de una salvación hermano, que justificación usted le puede dar a Dios hermano, amén, de usted y al ser lejos de él, pero lo que me hizo este, lo que hizo el pastor, no hermano, eso no es justificación, porque aún él tendrá que darle cuentas a Dios, mira eso hermano, aún él tendrá que darle cuentas a Dios, pero que va a ganar usted hermano, o con darle cuentas a decirle, decir no, yo me perdí, pero la culpa fue de él, no hermano, no, sacúdase de ahí, levántese de ahí hermano, no ponga la mirada de los hombres, amén, ponga la mirada en el Señor, y en aquel que le modele el carácter del Señor, pues emúlelo, imítelo, amén, pero si, amén, no actúa como es correcto, pues no se desenfoque hermano, ponga la mirada en otra cosa, ponga la mirada en el Señor, pero que, que mucha justificación hay, Alfonso, en este sentido. Sí, porque es que, porque es que, mira, mira, la Biblia dice que el pastor, debe conocer la condición de su oveja, o sea, y hay a veces hermano, que nosotros, mire hermano, mire, mire, cómo se va a poner una falda larga, si tiene un corazón herido, cómo nos vamos a preocupar más por lo externo, cuando por dentro van a volver de nuevo a lo mismo, o sea, necesita sanidad, la gente, hay gente que hermano, nosotros no hemos vuelto demasiado, 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 hay gente que están demasiado de religioso, o sea, usted tiene que saber que hay una condición del alma, una condición del alma de la gente, entonces la gente, por eso es que usted tiene que saber cómo tratar con la gente, usted tiene que saber tratar con la gente, porque muchas veces la gente, mira, mira, tú sabes cuánta gente a mí me llaman, y nada más lo que me agradecen es que yo le haya cogido el teléfono, para ellos eso, mira, hay gente que me hacen sentir a mí tan abochornado, pero si me abochono, dice hermano, para mí es un privilegio hablar con, y yo, ay bendito, si este hombre supiera que, que los idios se me acabaron, si se supiera, este hombre supiera cómo yo estoy, o sea, que ve que entonces, que te quiero decir con esto, la gente necesita, hay mucha gente herida en el camino, hay mucha gente que realmente han sido heridos en el camino, mucha gente que la ignorancia, la falta del conocimiento, vea, hay gente que muchas veces no hemos sabido cómo tratar con ellos, no hemos podido, ¿verdad?, tener la capacidad de poder lidiar, ¿verdad?, con la gente, a veces esa cara, esa cara de malandrún, a la velocidad en esta hora, a veces en el altar, como querer, ¿verdad?, asustar, asustar a la gente, esa forma, hermano, de herir de la gente, esa forma de querernos mostrarnos, como que somos una Coca-Cola, como que somos, están por encima, y lo que hacemos es, alejar la gente, de que la gente se nos acerque, de que entonces, qué triste cuando hay gente llamando evangelistas, teniendo un pastor, ¿verdad?, llamando gente, teniendo un pastor, pero ¿por qué?, porque ese pastor muchas veces, lo que está enfocado, es que la iglesia crezca, o sea, enfocado en una vida espiritual, que la gente no puede vivir, si están heridos, si están enfermos, amén, hay alguien que nos está ahí, llamando, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios bendiga, amén, el motivo de su llamada, hermana, yo pido para reconciliación, ay, qué bonito es el Señor, repita conmigo, Señor, Señor, en esta hora, en esta hora, reconcilio mi vida contigo, reconcilio mi vida contigo, te pido perdón, te pido perdón, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre, y escribe mi nombre, y escribe mi nombre, en tu santo libro, en tu santo libro, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, oramos Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu hija, que se reconcilia contigo, el que viene a ti, tú no le echas fuera, ayuda a la bendición, fortalénsela, llénala de la gracia tuya, mete tu mano, Dios mío, Señor, en su hogar, ordena su casa, glorifícate de una manera especial, y bendícela, con toda bendición, en esta hora, llénala del Espíritu Santo, y glorifícate en su vida, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu santo nombre, gracias mi Dios, amén, 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 Dios le bendiga hermanita, y hacia adelante en el Señor, amén, 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 quiero poner una alabanza, si me dejan, una alabanza, para que los hermanos mediten, esta alabanza, y usted siga llamando, para usted reconciliar su vida, con Dios, ya será con tiempo, a ver, y tú, ya eso está escrito, ya eso está, eso está llamado, eso es, que lindo, oiga esa alabanza, y siga llamando, para que se reconcilie con Dios, cántela ahí, que usted la sabe, así será su vida, cuando usted, se vuelva a Dios, gloria a Dios, para siempre, mediten en ella, que lindo el Señor, eso es, razón me da un molocito, por ahí, gloria al Señor, que pasó, que fue, sí, mi vida una tragedia, una escena de dolor, una barca la derriba, sin capitán, sin timón, perseguido por la angustia, desengaño y falso amor, buscando una salida, no encontré la solución, espíritu sano, estaba perdido, fui hallado por ti, viví confundido, por ti comprendí, que la vida sin ti, no se puede vivir, eso, que es inútil esfuerzo, el querer ser feliz, sigue haciendo fuerza, solamente Cristo, gracias le doy a Cristo, sí, me ha enseñado a vivir, me ha devuelto la vida, eso, que más puedo pedir, hoy soy un hombre nuevo, tengo un nuevo pensamiento, ahora soy feliz, me devolvió la vida, como lo quiera hacer contigo, seguro que sí, para eso Dios, está trabajando hoy, para ti, sí, sí, mi vida una tragedia, una escena de dolor, ¿cuántos hay así hermano? una barca la derriba, sin capitán, sin timón, no tienes dominio de nada, perseguido por la angustia, desengaño y falso amor, buscando una salida, no encontré la solución, él solo es la salida, oiga, estaba perdido, fui hallado por ti, viví confundido, por ti comprendí, que la vida sin ti, llámano, reconcíliate con Dios, que es inútil esfuerzo, es inútil lo que puedas hacer, el querer ser feliz, gracias, le doy a Cristo, me he enseñado a vivir, eso, me ha devuelto la vida, que más puedo pedir, hoy soy un hombre nuevo, tengo un nuevo pensamiento, ahora, ahora, soy feliz, ahora, 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 que lindo, al llegar Dios al corazón del hombre, ahora, cuando creía que todo en aquella cárcel, partiendo el tiempo ahí, creyendo que iba a morirme ahí, espíritu, cuando llego Jesús, reconozco que yo, sin ti no puedo ser, que llegara a tu vida hoy, sí, estaba perdido, fui hallado por ti, él fue el que te buscó, fue hallado por él, viví confundido, por ti comprendí, que la vida sin ti, no se puede vivir, que es inútil esfuerzo, el querer ser feliz, gracias le doy a Cristo, me ha enseñado a vivir, gracias Jesús, me ha devuelto la vida, que más puedo pedir, hoy soy un hombre nuevo, tengo un nuevo pensamiento, ahora, ahora soy feliz, que lindo es el Señor, usted puede ser feliz hoy, hoy usted puede volver a esa felicidad, que Dios quiere darle, que no tiene que ver con tu exterior, tiene que ver con tu interior, fíjate que cuando Cristo llegó a mi vida, aún yo estando preso, yo sentí una felicidad, sentí un gozo, se sentía libre, lo preso decía, este hombre sí, que parece que le explotó toda esa porquería, amén, que se ha metido, y está medio loco aquí, amén, porque la gente no entiende, que cuando llega Cristo, llega la vida, llega el gozo, llega la paz, amén, y tú sabes eso, porque tú lo disfrutaste, tú sabes, tú sabes lo que estamos hablando, es cuestión de volverte, mira cuál es el problema, que tiene mucha gente, que se apartan de Dios, piensan en el proceso, piensan, ay yo levantarme ahora, no, el proceso no es el tuyo, el proceso es el que Dios quiera, amén, hay gente que yo lo he visto, que se reconcilian, y rápido Dios, empieza a llenarlos de su presencia, empieza Dios, porque es Dios, aquí los hombres no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia, amén, y Dios te está llamando, y el tiempo que resta es corto, Dios está llamando, a diestra y siniestra al hombre, porque esto se está acabando, y Dios no quiere la muerte, el que muere, y Dios quiere hacer maravillas, en la vida tuya, por eso hoy reconcilia tu vida con Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, amén, ¿cuál es el motivo de la llamada hermano? Lo primero es para hacer el comentario, y el segundo para no conciliar, quiero decirle, que soy uno de esos guerreros, que se levanta a las 5 de la mañana, todos los días sin mancar, a hablar por ustedes, para que Dios no permita, que ustedes cambien ese mensaje, porque lamentablemente, el mensaje ha caído, en manos de pastores equivocadas, se está vendiendo el mensaje, se está llevando un mensaje, y se está desviando, a la población, y se están, usted, yo no sé, pero, ustedes Dios tiene que bendecirlo día tras día, y fortalecerlo, y cuidarlo siempre, porque, de la manera que usted está llevando el mensaje, es la manera, adecuada, y gracias por eso, y que Dios me lo siga bendiciendo. Que bueno, Gloria. Gloria al Señor. Que bueno, papá, que bueno, si, nos alegramos, usted siga para adelante, seguro que sí, usted siga para adelante, que Dios es bueno, y para siempre su misericordia, y sigan orando, por Maranata Radio Ministri, para que todo programador, que pase por aquí, pues esté en la misma dimensión, ¿verdad? Estén en la misma dimensión, porque aquí, aquí estamos muy pendientes, a la programación, ¿verdad? y se están pendientes, a la programación, y aquí hermano, esto no es para entretener a la gente, esto no es para venir, esto aquí es para edificar, amén, bueno, el logo es, suplir sus necesidades, y la gente no solamente, tiene necesidad de santidad, la gente tiene necesidad, de ser sanado, la gente tiene necesidad, también de ser escuchado, la gente tiene necesidad, de aprender, cómo ser un buen marido, la gente tiene necesidad, también saber, cómo saber, ser una buena esposa, ser un buen hijo, alábalo, ser un buen servidor, todo eso, requiere la gente conocer, ¿ve? y hoy, como aquí nosotros no nos ceñimos, nos ceñe Dios, pues Dios hoy, Gloria y Señor, ¿verdad? cambió, le dio un curso diferente, a lo que nosotros acostumbramos a hacer, porque aquí esto es de Dios, y el alma tuya, le pertenece a Dios, y tú, el diablo aquí no ha creado nada, aquel que creó, se llama Dios, Dios fue el que te creó, Dios fue el que te hizo, amén, y para la gloria mía, los creé, los formé, y los hice, Dios quiere que usted entienda eso, y yo sé que hay mucha gente, que nos está escuchando, en esta hora, Gloria y Señor, que necesitan reconciliar su vida con Dios, y gente que sabe, mira, algo que tocó Angelito, para que también Julio participe, ¿verdad? que tocó Angelito, es muy importante, y es que hay gente, que van camino, van camino al apartarse, mire, los conocidos hermanos, todos me dicen el descuido, hay gente que está descuidado, que nos están escuchando, están descuidados, y tú, tienes nombre de que vive, pero tú estás muerto hace rato, tú lo sabes, tú sabes que hace rato, tú estás muerto, tú sabes que hace rato, a ti ni fu, ni fa, alábalo, tú sabes que hace rato, tú, Gloria y Señor, no, no, tú no eres ni la sombra, de lo que tú eras, pero tú estás detrás de unas lenguas, que aprendiste, alábalo si puede ahora, amén, tú estás detrás de una apariencia, que tú sabes cómo comportarte, y sabes la dinámica, de la aleluya, del Gloria a Dios, y de estremecerte, aunque sea de embuste, ve, hay gente que conoce en todas esas maneras, y todas esas mañas, y están ahí, pero ellos saben que saben, Gloria y Señor, que están muertos, que están muertos, que están muertos, que están esqueléticos, que están secos como la bambúa, alábalo, amén, pero qué lindo que Dios, amén, en este día, te dice, sacúdete, alábalo si puede, sacúdete, saca las ataduras de tu cuello, ay, ay, vístete de poder en este día, llénate de, levanta las manos ahí, donde te estoy, aleluya, recibe poder en esta hora, levanta tus manitos, recibe poder, recibe el viento, y vas a rabacatar a vaso, recibe el viento de Dios ahí, levanta Dios, oh caizón, aquí resulta la bacaya, y rababababashó, ahí recibe la visitación de Dios, recibe el nombre de Jesús, el sacudimiento del Espíritu, la lluvia temprana, la lluvia tardía, recibe el ahí, oh candalí basuta a la vasalla, en el nombre de Jesús, recibe vida, recibe poder, recibe la unción de Dios, ay yo siento la presencia de la amada que está aquí, toca la vida, toca la vida, la vasalla, en el nombre de Jesús de Nazaret, en la Dios, toca la vida, toca la vida, levante las manos ahí donde usted está hermano, ahí recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, recibe el poder de Jesús, ahí, ahí, en el nombre de Jesús, recibe, 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 ay Dios mío, que lindo tú eres Dios, él está aquí, él está aquí, él está aquí, levante las manos ahí hermano, levante las manos ahí, ahí está, recibe poder, recibe el poder, en el nombre de Jesús, Oh, Padre mío, Padre mío, yo siento la presencia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Hay gente que está bajo la adicción, bajo el poder de Dios Con un mano, con una mano el guía y con la otra, levántala ahí Y si sientes un saco de Dios fuerte, parqueate Aleluya Aleluya Alabado sea Dios en esta hora Aleluya Ahí, poder, 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 poder de Dios Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Jesús Dios está ahí en el gemil Dios está en el gemil Dios está en el gemil Aleluya 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 Oh, gloria a Dios Dios está ahí vivificando Dios está vivificando Dios está vivificando Dios está fortaleciendo Dios está respetando cadenas Dios está desatando el alabanza Dios mío Que lindo tú eres Dios Ahí está el Espíritu de Dios El Espíritu de poder Espíritu de poder Oh, gloria a Dios Espíritu de poder Bendito sea tu nombre Amado Gracias por tu eres Dios Urra, baja y asaja Baja y anzoja Dice que la vida Hay gente que han caído al piso Bajo el poder del Espíritu de Dios Aleluya Hay gente que están ahí en el piso Ahí en su casa Aleluya 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 Hay poder en el Señor Hay poder en su nombre Ahí Dios te está dando testimonio Ahí con esa presencia Dios te está dando testimonio De que todavía tiene planes contigo De que todavía 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 Dios te está diciendo Todavía Todavía quiero hacer contigo Aleluya Que está tratando contigo En esta mañana preciosa Dios quiere romper tus cadenas Dios quiere desatar tus ligaduras Levanta las manos Ahí donde tú estás Y dile Gracias a Dios que soy libre Gracias a Dios que soy libre Gracias a Dios que soy libre Dios trae Aleluya Dios trae el despertar Del mover del Espíritu de Dios En tu vida Aquello que se había estancado Que comienza a fluir Aquello que se había detenido Que comienza a fluir En el nombre de Jesús Levántate tú que duermes Y te alumbrará Cristo Vamos En el nombre de Jesús Gracias a Dios Hay un Dios de poder Que está tocando hermano Hay un Dios de poder Que está libertando Hay un Dios de poder Que está vivificando En el nombre Que es sobre todo nombre Gracias a Dios Qué lindo tú eres Jesús Hay gente en el piso En su casa Gente en el piso En su casa Con la gloria de Dios Sí Señor Ahí caba esa manaja Sí Señor Aleluya Porque Dios es real Esto no es un cuento de vieja Sí Señor Esto no es solo palabras De sabiduría Esto es demostración de poder Aleluya Esto es Dios diciéndote No soy yo el poderoso Soy Dios el grande Aleluya Soy yo el que hago Gloria a Dios Aleluya Oh nosotros somos instrumentos El grande El poderoso es Dios Y Dios es Dios de cerca Dios es Dios de lejos Aleluya Y Dios se mete ahí en tu casa Qué lindo tú eres Eso rebasaba la hallaba Aleluya Y Dios se mete en tu vehículo Está Dios tocando Y tú no tienes que abrirle la puerta Él se mete ahí Está Dios tocando Él se mete ahí Gloria a Dios para siempre Qué lindo tú eres Y te sacudes Aleluya Ay qué lindo Dios es Dios Aleluya Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Oh praise the Lord Aleluya Dios es bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias por el sacrificio del Señor Gracias Jesús Gracias Dios Qué precioso Gracias el Señor Mi alma te adora Jesús Mi alma adora tu nombre Mi alma Amén Amén Dios qué lindo Dios qué lindo Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Que hay cadenas Dios es capaz de hacer Bendito sea el nombre poderoso de Jesús ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? Amén Que podrá decirle a Dios lo que tiene que hacer Amén Amén Que tendrá la capacidad de poder detener Aleluya Lo que Dios ha querido hacer en nuestra vida Mire hermano No se resista más Amén No se resista más Dele oportunidad a Dios Amén De Dios hacer en su vida lo que Dios ha querido hacer Qué lindo el nombre precioso de Jesús Amén Está tan sabroso hermano Y esperamos Amén Que usted Amén Le haya dado libertad a Dios ahí en su vida Le haya dado libertad a Dios ahí en su espíritu hermano Porque creemos que Dios ha tocado vidas Ha tocado corazones Amén Ha bautizado con espíritu santo y fuego Ha manifestado su poder sobre las vidas Sobre los corazones Todo aquel que haya estado ahí conectadito con nosotros hermano Ahí Dele gracias a Dios Dele gracias que eres real Gracias que eres real Gracias que eres real Hay una llamada ahí Dios le bendiga Qué lindo es el Señor Dios le bendiga Amén Dios le bendiga Amén Sí, amén Amén Y mire esto Yo me quiero reconciliar Pero antes de reconciliarme Y no es que me esté justificando Es que yo soy apartada por mucho tiempo Y he tratado y he tratado y me reconcilio Pero mi esposo es alcohólico Y yo he caído en el alcoholismo también Bendito Y quiero salir Y quiero salir Y trato Y oro Y me levanto Pero ¿Cómo hago? Me las ofrecen Bendito Necesito ayuda Pero este Dios Porque ya ni la medicina Reconozco que ni la medicina me ha ayudado Bendito Dios Y yo era una persona que le servía mucho a Dios Y amo a Dios Y sé que estoy mal Estoy mal Y yo sé que Cristo viene pronto Porque el humano ve las noticias Pero nosotros Los cristianos vemos las señales Amén No, usted es una persona que usted tiene Usted tiene un Usted tiene un destino con Dios Amén Hay un propósito de Dios en su vida Yo le pregunto ¿Usted está sola ahí? Sí Está bien Porque veo lo oculto cuando estoy sola Porque durante no puedo No puedo cuando no está Ok Bendito Dios Pero oiga bien esto Oiga bien esto Oiga bien lo que le estoy Le voy a decir Usted tiene Que saber Que como único Usted puede ayudar a su marido Es primero ayudándose usted Amén Hay cosas que Usted tiene que hacer por encima De lo que usted piensa De lo que usted siente Porque es la verdad Es la verdad Y no sea sujeta a emociones Ni sentimientos Y hay una verdad Es como también en el Evangelio Sí Está bien Pero hay una verdad Ok Pero hay una verdad La verdad es Que usted conoce la verdad Esa es la verdad Amén Que usted conoce la verdad Amén Y usted no puede Con eso nada más que usted dijo ahí Usted me ha demostrado a mí La profundidad que usted tiene En el conocimiento de Dios O sea ¿Qué le quiero decir con esto? Usted tiene que escapar por su vida Y usted tiene que saber Que esto es individual Y que para poderlo ayudar a él Primero usted tiene que ayudarse usted Amén Amén Por eso vamos a orar Pero le pregunté si había alguien Porque yo siento que Dios La va a libertar ahora mismo Dios va a romper esas cadenas Amén Y usted va a caer bajo el poder de Dios Y Dios le va a dar una experiencia Donde usted va a salir Amén De ese hoyo donde usted está Usted tiene que estar pendiente Así que vamos a orar Gloria al Señor Anoche Ajá, dígame Anoche soñé Anoche soñé Que me entregaban una llave De una iglesia Amén El propósito de Dios en su vida Hay un destino de Dios en su vida Y yo voy a orar en esta hora Y no es casualidad Que hoy Dios haya traído Esta palabra Porque es que Usted es una persona Que Dios va a usar Y que Dios va a trabajar A través de usted Para muchas vidas Amén Gloria al Señor Que usted va a hacerle bendición Así que Vamos a orar Usted tranquila ahí Vamos a orar No se resista al Espíritu El Espíritu le va a visitar De una manera especial En el nombre de Jesús Y hoy usted será libre En el nombre poderoso de Jesús Para la gloria del nombre del Señor Amén Así que Repita conmigo Señor Espíritu Santo Señor En esta hora En esta hora Yo soy propiedad tuya Soy propiedad tuya Y yo te pido perdón Glorifica Yo te pido perdón Y te ruego Y te ruego Hello Me escucha Me escucha De escuchar Me escucha ahora Me escucha Ahora 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 Repita Y te ruego Y te ruego Que me limpies Me limpies Y me libertes Y me libertes De mi condición De mi condición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El diablo El diablo sabe que se va para afuera Sigue repitiendo Sigue repitiendo El diablo sabe que se va para afuera hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo Abbas Mi alma te adora Ay yo siento la presión Mi alma te adora Que lindo tú eres Está ahí hermana Aleluya No Gloria al Señor Sigue en comunión ahí La iglesia con nosotros ahí Espíritu de poder La sangre de Jesús Tiene la sangre de Jesús Gloria a Dios Espíritu de poder Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Espíritu de poder Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Espíritu de poder Espíritu de poder Espíritu de poder Me escucha hermana Me escucha Amén hermana Está al aire Amén Me oye Repita conmigo Hazme libre Hazme libre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En tu santo libro En el libro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Ahora vamos a orar Ahora viene la libertad Padre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Me uno con este pueblo Con la autoridad En el nombre de Jesús Fuera todo espíritu inmundo Fuera el alcoholismo Fuera Dios del cielo En esta hora los deseos En el nombre de Jesús Declaramos libertad Se rompen tus cadenas Se rompen tus ataduras Se rompen tus ligaduras En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios del cielo Escribe su nombre En tu libro Ahora en el nombre de Jesús Ábrele puertas Fuera el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Libre por el poder de Jesús Libre por el poder de tu palabra Acabasaracator En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Para la gloria de tu nombre Ahora mismo Espíritu Santo Visítala Llénala de la gracia Llénala de tu poder En el nombre de Jesús Dale autoridad Dale poder en esta hora Revístela de tu poder Dale dominio propio Ahora mismo En el nombre de Jesús 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 Lo declaramos hecho Dios El poder de Cristo Ella es libre Que lindo que tu la libertaste En el nombre de Jesús Que lindo que tu la visitaste En este día En el nombre de Jesús Eso es Hable las lenguas sin miedo Hable las lenguas sin miedo En el nombre de Jesús 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 Eso es, eso es Dale libertad al Espíritu Dale libertad al Espíritu En el nombre de Jesús gracias Jesús gracias Dios eso es ahí está Dios contigo ahí está el Señor ahí está el Espíritu Santo no permita que eso se apague no permita que el Espíritu se apague en ti no permita que se contriste dile que no y Dios te va a dar la fuerza dile que no a todo lo que te ofrezcan a todo lo que de eso y vete para la iglesia no importa lo que te hayan hecho no importa lo que hayas vivido tú lo que vas detrás del propósito que Dios tiene contigo Dios tiene un destino para ti ese destino que Dios tiene para ti no lo cambies por una cerveza no la cambies por nada hay un destino glorioso de Dios para ti hay mucha gente que están esperando amén el levantamiento tuyo porque Dios te va a usar para mucha gente que tú eres la persona que Dios ha escogido para ser te necesitamos Señor pon eso en balanza guarda ese tesoro que han metido en ese vaso de barro guarda ese tesoro mantén ese tesoro ay soleva que lindo es el Señor que lindo es Jesús ahí quédate envuelta en esa nube ahí sigue adorando a Dios dale libertad al Espíritu ahí gloria al Señor dale libertad a Dios ahí deja que Dios haga deja que Dios haga que lindo es el Señor que lindo aleluya gracias Espíritu Santo gracias Dios del cielo adoramos Señor mi alma te adora que lindo es el Señor gloria a Cristo para siempre gracias Cristo gracias Señor que lindo es el Señor amada Dios le bendiga un montón y hacia adelante en el Señor sabes Dios te bendiga mucho y hacia adelante que lindo es el Señor que lindo es Dios Dios es bueno esto ha sido una bendición gracias Dios amén las almas gloria al Señor el Espíritu Santo ha cogido el control el Espíritu Santo gloria al Señor ha hecho cosas lindas y yo sé que mucha gente han recibido ahí mira hay gente que hacía tiempo no sentían la presencia de Dios y hoy han sentido la presencia de Dios como nunca antes para que usted vea que Dios no se limita a cuatro paredes Dios no se no Dios no tiene la multiforme la multiforme gracias de Dios amén Dios es Dios de cerca Dios es Dios de lejos gloria al Señor por eso usted sigue hacia adelante gloria al Señor esa es la presencia de Dios que está ahí gloria al Señor y que tenemos que guardar ese tesoro cuidarlo amén gloria al Señor porque nosotros amén Dios nos ha hecho depósito de él ahí tenemos otra llamada Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios bendiga amén Dios le bendiga no escucha Dios le bendiga Dios le bendiga amén Dios le bendiga amén si le escuchamos el motivo de su llamada hermanita el motivo de su llamada hermana amén Dios le bendiga repita con nosotros señor en esta hora me reconcilio contigo te pido perdón limpiame con tu sangre limpiame con tu sangre y escribe mi nombre en tu libro en el nombre de Jesús gracias señor vamos a orar padre en el nombre de Jesús mira mi hermana que reconcilia su vida contigo Dios tú conoces todas las cosas sana las heridas de su corazón ayúdala Dios mío Dios mío que ella se siente sola señor dale sentir tu compañía de que tú estás ahí con ella de que tú le amas de que ella Dios mío te pertenece de que tú la compraste con precio de sangre y que el que viene a ti tú no le echas fuera ayúdala fortalénsela dale la gracia que ella necesita ayúdala sobre todo Dios mío llévate esa soledad que ella siente y Dios me dice que te diga en esta hora que tú no estás sola que Él está contigo tal vez tú no ves nadie a tu lado pero Dios está contigo cual poderoso gigante Él es el que ha puesto en ti el querer como el hacer porque Él sabe lo que ha sucedido y Él no Él no obra en la injusticia de los hombres Padre gracias por ella ayúdala a perseverar ayúdala a continuar hacia adelante bendísela de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús reprendo Dios mío todo lo que pueda atormentar su mente en esta hora olvídate de lo que pudo haber sido y no fue te dice el Señor olvídate de lo que pudo haber sido y no fue amén lo que no pudo ser no pudo ser la vida continúa y Dios tiene propósitos con tu vida sigue buscando al Señor y las demás cosas serán añadidas gracias Señor en el nombre de Jesús amén 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 Dios te bendiga hermana y hacia adelante en el Señor que lindo gloria al Señor que lindo es el Señor que bueno aleluya Dios es maravilloso hermano así que mire hermano no sé hay gente que están ahí hermano y están en una lucha mire hermano no se pierde esta bendición una bendición preciosa la que estamos experimentando métase en amén hermano en esta bendición no se quede ahí hay gente que están tratando de llamar y no eso tenga paciencia hermano de lo contrario hermano de lo contrario usted escribe ahí hermano porque acuérdese que tenemos la limitación de verdad de poca exacto pero usted escribe ahí hermano nosotros mencionamos su nombre y usted hace la oración hermano y nosotros vamos a hacer un clamón ya en unos minutitos y clamamos y oramos por todos ustedes creyendo hermano que Dios está glorificando de una manera poderosa yo entiendo que Dios ama la verdad en lo íntimo amén Dios ama la verdad en lo íntimo atrévase atrévase a llamar atrévase a aceptar a Cristo atrévase a ser valiente y dejar todo eso atrás ya usted ve la bendición que 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 la bendición que que Dios tiene preparada para ti no hay nada no hay aflicción en este mundo amén que se compare con la gloria venidera con lo que viene hermano bendito atrévase Dios ama la verdad Dios sabe cuál es tu condición lo único que tiene que hacer es venir donde él confiadamente al trono de la gracia decirle señor he caído pero aquí estoy tú no me vas a despreciar tú lo dices en tu palabra y ahí el señor claro que sí el derramará su espíritu sobre toda carne eso es lo que él quiere que tú vengas donde él que eches tu orgullo al piso eso es y te levantes en él que te levantes en él todos nosotros tenemos que hacerlo todos los días todos los días venimos a él confiados delante del señor a un Dios que perdona a un Dios que ayuda a un Dios que organiza porque Dios no nos quiere de él no quiere que nadie se pierda él no quiere que tú te pierdas Dios no hace porquería nosotros no somos porquería eso es lo que el diablo ha tratado de insinuar que nosotros somos una basura que nosotros nos servimos no si algún hombre falló entiende que esa es la condición del hombre fallar pero de Dios es levantar Dios levantó a David Dios levantó a los hombres y Dios te puede levantar a ti también el que cayere no quedará postrado ya estamos a punto de terminar un programa y tú no te puedes perder esta ola esta bendición está preparada para ti porque estás aquí hoy estás escuchando porque Dios preparó este día para ti preparó este llamado para ti esta puerta abierta es para que tú entres eso es aleluya no te puedes perder no te lo pierdas no te lo pierdas es parte de esta bendición es parte de este Espíritu Santo mira Dios bendiga a Carlito que está conectado por ahí Carlito de allá de Orlando Dios te guarde mucho Carlito seguimos orando seguimos orando vamos para adelante papá y creyendo y confiando Dios tiene el control de tu salud ok Dios bendiga a los hermanos que nos siguen escribiendo tengo a alguien por acá también que nos escribe dice yo primero que nada es que estoy visitando pero yo tengo artritis en las rodillas los nervios pinchados en la espalda a causa de eso tomo medicamentos pero estoy atada con esos medicamentos busco presencia pero no sé qué hacer el Padre Amado necesito me ayuden a orar no pido que oren por ok por eso comodidad pedir oración ok yo no quiero servirle de corazón con todo mi ser porque creo en Jesús disculpe espero que me aconseje que puedo hacer muchas gracias bendiciones bueno hermano vamos a orar para que Dios rompa esas cadenas hermano rompa esas cadenas dímelos Julio mira dice Dios te bendiga Julio pido la oración por una llenura de su espíritu mi nombre es Efraín y estoy pasando por una separación gloria al Señor vamos a estar orando verdad por cada una de las peticiones hermano pero mire hermano no se lo pierda no se lo pierda reconcílese con Dios hoy no lo deje para luego gloria al Señor tenemos una llamada si no me equivoco ponchamela ahí este Dios bendiga que lindo Dios le bendiga hola buenos días un gusto en saludarle Dios le bendiga amén el motivo de su llamada mi hermanita aló el motivo de su llamada hermana fíjense mi hermano yo estoy sirviendo a mi manera pero busco de Dios oro pero mi matrimonio pasó algo y siento que estoy siendo hipócrita con Dios porque no he podido perdonar mi esposo tú ser tu hijo fuera del matrimonio yo incluso hablaba con el pastor piña en varias oportunidades pero eso por más que ayune por más que ore por más que asista a mi iglesia mi corazón no perdona gloria al Señor bueno hermana ahí hay algo que usted tiene que trabajar con eso pidiéndole la ayuda al Señor porque dice la Biblia hermano que nosotros vivo amargada viendo fotos buscando fotos buscando información incluso peleando con mi esposo él está ahí está conmigo pero mire hermana aquí la solución está en acercarse a Dios Dios es el que te puede dar la gracia la fuerza para tu perdonar pero realmente no o sea no hay nada imposible para Dios es cuestión de tú darte a la tarea de encargarte de Dios y Dios se va a encargar de eso o sea es la solución porque usted sabe que si usted no perdona usted no será perdonada entonces usted tiene que buscar la forma de llenarse de la presencia de Dios para que Dios le dé entonces la sabiduría le dé la fuerza para que usted pueda mirar todo eso que ha sucedido como aguas que pasaron eso es algo que yo le aconsejo usted tiene que darse a la tarea de buscar a Dios olvídese ahora de lo que el esposo ve lo que por eso el Señor olvídese de lo que fue y lo que dejó de ser ve ya lo que pasó ya pasó ya no podemos hacer nada con lo que pasó eso es inevitable y eso sucedió entonces ahora esto se está en balanza usted sabe que si usted no perdona usted no será perdonada entonces que usted tiene que hacer entonces usted tiene que buscar la ayuda de Dios entonces la ayuda de Dios como la va a buscar usted entréguese por completo al Señor y Dios es el que va a poner en usted el querer como el hacer por su buena voluntad eso usted no lo puede hacer en su condición humana eso usted lo va a hacer porque eso no es una el perdón no es un sentimiento el perdón es una decisión y esa decisión usted la puede tomar con la ayuda del Espíritu Santo usted con su condición humana la emoción el sentimiento no le va a permitir usted tomar esa decisión usted tiene que hacer que el Espíritu Santo le ayude para que usted pueda entonces tomar esa decisión y usted seguir hacia él Alfonso entonces otra cosa voy para allá Jolito otra cosa hermana que si usted se pone a estar indagando y buscando usted está alimentando ese sentimiento eso que usted siente en el corazón usted se está tormentando usted no va a cambiar ese panorama allá usted no le va a añadir nada ahí con el usted saber con usted ver no hermano usted no le va a añadir nada de eso en la manera que usted archive eso y le pida como bien le estaba hablando a nuestro hermano Alfonso le pida la dirección de Dios para usted sanar para usted poder lidiar con esa con eso que pasó hermano pues Dios le va a ayudar pero en la manera que usted alimente eso hermano usted se está hundiendo en su propio hoyo bendito sea el nombre de eso así que en esta mañana usted tiene que reconciliarse con el Señor y tomar esa decisión de usted perdonar de usted perdonar esa situación de lo contrario hermana puede tener el conocimiento pero amén se vaya dando vuelta en el mismo lugar o sea que por más que nosotros le hablemos y le aconsejemos el trabajo que usted necesita lo tiene que hacer el Espíritu Santo sabe que no o sea te puedo dar decirte la carretera por donde tienes que transitar pero te hace falta el carro para que lo transite para que usted me entienda lo que quiero decirle o sea no hay manera no hay forma mire yo conozco un matrimonio que ellos se divorciaron los dos se separaron y cada uno hizo su vida y cada uno tenía su compañero hizo su vida esa gente aceptaron a Cristo y Dios los unió de nuevo o sea después de vivir siete años cada uno con su pareja se volvieron unir o sea no hay nada imposible para Dios es cuestión de pero ellos tuvieron que hacer algo que buscar a Dios entonces Dios te da la capacidad no hay otra manera hermana no hay otra forma no hay un para eso no hay otra manera es Dios con usted y a través de usted pero hay que buscar a Dios entonces usted tiene que olvidar lo que fue y lo que ¿cómo? perdón hermana no le escuché hermana ¿y cómo? ¿cómo hago con el niño? ¿el niño de quién? con ese niño el niño que nació pues el niño el perdón de Dios le va a ayudar a usted hasta perdonarlo del niño seguro porque eso se va a encargar el Señor y el niño no tiene nada que ver hermana el niño es inocente en todo ese asunto exacto el niño no no es culpable de nada más bien somos nosotros los adultos que hemos creado las consecuencias pero usted tiene que con la ayuda del Señor y hermana oiga bien una cosa usted no es ni la primera ni la última hermano o el varón no es el primero ni el último para que no me malinterprete lo que le quiero decir que hay montones de matrimonios que Dios ha edificado que Dios ha reconstruido que Dios ha obrado con este tipo de dinámica que la dinámica no se justifica amén pero no es el final lo que le quiero decir que no es el final amén que Dios le puede ayudar que Dios puede poner su mano y usted puede sentir amor por ese niño el día de mañana oye el testimonio de Julio Julio dale el testimonio mira yo pasé exactamente por lo mismo que tú estás pasando tu esposo tiene que sentirse avergonzado ahora mismo de lo que pasó ahora mismo tú te encuentras traicionada pero yo pasé por eso mismo mi esposa y mi esposa tuvo verdad esa problemática que usted está teniendo ahora mismo y ella lo que hizo fue refugiarse en el Señor ella decidió perdonarme ella decidió perdonar a su prima y aceptó ese niño que no tiene ninguna culpa y dijo Señor sáname y ella empezó a caminar empezó a buscar del Señor y no te quiero decir verdad que fue color de rosa porque tuvo que luchar tuvo que luchar con un sentimiento tuvo que luchar con una traición pero fue encontrando en la mano de Dios verdad en el Espíritu Santo un poder mayor que aún su sentimiento que le permitió perdonarme a mí y escúchame esto ella empezó como tú buscando fotos buscando recuerdos buscando el pasado y encontró que en el pasado no halló nada nada constructivo sino que olvidó el pasado y se empezó a mover hacia lo que está adelante empezó a mover en un perdón en un perdón yo te perdono y si acaso hay algo que hay algún sentimiento en mí el Señor me ayuda a desecharlo porque tú tienes que desechar todo eso y empezar a aclamarle al Señor para que pueda poner para que ese amor que está en ti empiece a fluir entonces la gente vean en ti a Cristo ¿por qué? porque mi esposa hoy en día ya no me saquen cara lo que pasó al final porque ahora es una vida totalmente nueva yo sé cómo tú te sientes pues muchas veces lo experimenté aún cuando empezamos a buscar de Dios experimentaba eso que tú estás eso que tú estás pasando exactamente lo mismo pero pudimos vencer ¿sabes cómo? dando testimonio y poniéndole todo a la mano del Señor eso es Dios, Dios mira piña totalmente un matrimonio totalmente reconstruido la niña apareció de nuevo y vino a nuestras vidas y ¿sabes una cosa? ella la recibió de lo más bien nosotros tenemos que hacerle una fuerza una fuerza en contra de los sentimientos en contra de las cosas que ya pasaron pero lo que ya pasó no va a cambiar lo que va a hacer lo que ya pasó no va a cambiar lo que va a hacer lo que Dios está haciendo y todas estas cosas que Dios permite ¿sabes para qué? porque yo lloré muchísimo y todos lloramos en casa pero hoy en día yo te estoy dando palabras de aliento gracias a lo que me pasó que nosotros tenemos que comprender que el hombre que no tiene a Cristo es irracional es como una bestia es como algo que no razona y tenemos que comprender eso ahora en Cristo es diferente hermano es diferente verdaderamente mírese en ese espejo y usted va a ver que no es imposible es posible pero vuelvo y digo no hubiera sucedido eso si no se hubieran reconciliado con Dios y hubieran buscado a Dios Dios fue el que hizo posible eso por eso vuelvo y le digo aún con ese testimonio no es suficiente si usted no busca a Dios tiene que meterse con Dios hasta la saciedad usted dice el Señor Señor yo me voy a encargar de ti tú te encargas de eso en mí amén y tú vas a ver como Dios va a proveer voy a hacer una oración por ti amén gloria al Señor en esta hora usted está sirviendo al Señor está apartada ¿verdad? no estoy con el Señor ok pues está con el Señor pues vamos a orar para que Dios te conduzca a eso y produzca en ti el querer como el hacer y que tú veas tu pronto auxilio y tu refugio en Dios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu misericordia mira tu hija Dios del cielo gracias Señor tú conoces lo que ella está viviendo Dios del cielo nos unimos como un solo hombre a orar por ella para pedirte que tú consueles su corazón en el nombre de Jesús que Dios te glorifique que tú le des la sabiduría que tú le des el amor que tú le des la comprensión que tú le des la macedumbre la templanza que ella pueda lidiar Dios mío con esta situación fortalece Dios mío Señor su parte interior llénala de la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora y pon en ella Dios mío un corazón amén comprensivo que ella pueda comprender que ella pueda tolerar que ella pueda asimilar Dios mío toda esta situación y que tú le des la victoria y ella pueda glorificar tu nombre reconocer tu poder en medio de esta situación mira a su esposo Señor trata con el corazón de ese hombre también que él sea también un facilitador para que todo esto acontezca Dios para la gloria de tu nombre rompe cadenas y ataduras ligaduras quebranta poderes del infierno en el nombre poderoso de Jesús para la gloria de tu nombre gracias mi Señor amén hacia adelante hermana que un día nos vaya a mal para darnos el testimonio de que Dios obro ¿está bien? gloria a Dios amén así va a ser Dios te bendiga que bueno es el Señor gloria a Dios gloria a Dios que lindo bueno Julito esto ha sido una campaña si esto ha sido un llamado terrible y ha hablado más que gloria al Señor así que estamos contentos estamos contentos porque sabemos que esto lo hace Dios y Dios ha hecho que no ha hecho Dios Dios ha hecho de todo aquí Dios ha hecho de todo aquí ay santo mi alma te adora amén gloria al Señor y a veces sopla un viento eso maligno eso del viento solano sí que viene aleluya de la izquierda viene de las pailas viene allá del vientre del demonio ay que lindo bueno estamos contentos en esta hora presenta gloria al Señor eso somos nosotros imagínate como debe estar el Señor contento alegre amén gloria al Señor bien bonito bien bonito los hermanos en sus hogares contentos porque han sentido a Dios amén y todo esto le damos la gloria a Dios por eso hay que seguir siéndole fiel a Dios hay que buscar a Dios hay que depender de Dios hermano mire eso que nosotros hemos vivido hoy no se cambia por amén tenemos otra llamada Dios le bendiga hello amén Dios bendiga Dios le bendiga Dios bendiga amén Dios le bendiga se fue alábalo amén gloria al Señor gloria a Dios Dios le guarde ahí está con quien tenemos el placer de hablar hello Dios le bendiga gloria a Dios Dios le bendiga estoy llamando para reconciliación ay que bonito es el Señor nos escucha hello se oye no se oye bien no se oye bien pero está bien pero 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 puede repetir conmigo esta oración ajá dígame ajá dígame ajá dígame ajá dígame esto es he estado retenida en mi casa porque he sido herida ajá eh en la iglesia y me sentí usada eh ayer pude ver como Dios trató conmigo de bueno a mi mamá que se está muriendo en el hospital y pude que llamara a alguien para que me ayudara a hacerle profesión de ella misma y mi mamá dice el Señor la tierra ha partido pero si esa es la forma que Dios va a tratar conmigo que sea la voluntad de Dios y no la mía amén 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 pero mira lo que hace Dios hermanita porque Dios te da el consuelo de que ella se reconcilió con Dios que lindo eso o sea que por lo menos tú sabes que ahora el mito ella ahora el mito ella está mejor que tú porque aunque está como está en la condición que está pero si si partiere con el Señor está segura está segura pero usted ahora se va a asegurar también amén y usted Dios tiene muchas maneras pero pero usted debe estar agradecida por esa bendición por la bendición de que su mamá se haya reconciliado con el Señor y usted sabe que sea que viva sea que muera ella es del Señor y ahora usted lo va a hacer lo mismo y usted va a seguir hacia adelante porque ese es nuestro destino es el cielo el cielo el cielo así que repita conmigo Señor en el nombre de Jesús perdóname y límpiame y límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en tu santo libro en el nombre de Jesús vamos a orar el Padre en el nombre de Jesús mira a tu hija que está contenta porque tú salvaste a su mamá y donde ella está allí tú estás con su mamá pero tú también vas a estar con ella en esta hora yo te pido que tú rompas todo lo que no sea tuyo en su vida quita toda tristeza Dios mío que ella sienta el gozo de su salvación y que ella sienta Dios mío el conformismo con lo que sea tu voluntad dale la fuerza dale paz ayúdala ayúdala Dios mío en esta hora y escribe su nombre en tu libro y ayúdala a perseverar hasta el fin llénala de la presencia de tu espíritu santo visítala de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús para la gloria de tu nombre y está en tus manos gracias por ella Dios en el nombre de Jesús amén 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 precioso Dios te bendiga hermana y hacia adelante en el Señor amén que bueno es el Señor que bueno gloria a Dios que lindo esto está tan sabroso amén gloria al Señor mira quiero anunciar que salgo el jueves donde va el jueves el jueves voy para Holyo Massachusetts eso voy para Holyo Massachusetts que bueno me gusta pronunciar Massachusetts amén voy para se fue ahorita se fue ahorita este voy para Holyo Massachusetts voy para allá gloria al Señor con la iglesia cristiana hijos de Besaida del pastor Samuel Mateo estaremos en una caminata que ellos hacen ellos hacen una caminata eso va a ser el sábado me dijeron que eso es todo el día amén estaremos predicando también y el domingo estaremos predicando en la iglesia de de en la iglesia el sembrador en Wister amén gloria al Señor en Massachusetts Wister Massachusetts Wister allí estaremos en Wister Massachusetts estaremos el domingo en la mañana en la iglesia el sembrador estaremos allí y en la noche estaremos en la iglesia los hijos de Besaida allá del pastor Samuel Mateo eso va a ser este domingo 23 estaremos allá el sábado 22 en la caminata y vamos a estar allá gozándonos de una manera así que amén pido la oración que Dios salve las vidas que Dios haga cosas maravillas y nos lleven bien y nos traigan bien gloria a Dios para siempre es la primera vez que viajamos luego de la pandemia y me siento como si nunca hubiera viajado ¿sabes? estoy hasta asustado estoy asustado posiblemente tenga que beberme dos o tres tranquilo para que por lo menos gloria al señor no me dé cuenta más que cuando aterrice en Massachusetts es la verdad doble mascarilla Alfonso y mira yo voy con un dedo mira piña pero eso no te va a dar pasar eso no te va a dar pasar tienen que ser en porciones pequeñas chiquitas chiquitas aunque tú sabes que viene uno así pequeño ese te lo puede echar en el bolsillo piña y en la maleta te lleva a usar algo de casa en una bolsa plástica gloria a Dios pero Dios te va a llevar con bien y te va a usar por allá como un hombre que yo me lo encontré cuando empezó la pandemia yo me lo encontré hasta el tipo decía para saludarme no hay no hay no hay piña que si yo estoy allí y yo vaya pues así va a ser si yo lo perdí gracias al señor ahora ya acuérdate llevarte el ¿cómo se llama? el chur el chur sí así sí yo lo tengo sí llevarte el chur tengo el chur y el chur también vamos al mano hasta los dientes oye estaba probando el micrófono lo probaste si lo probé eso está bueno ah ¿cuál micrófono? y un micrófono es ser riker ser riker deja eso tú tienes el inglés de piña chico no era ser riker no esto no víctor 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 dime cómo se llama ser blacker ser blacker no es black and decker ser blacker no 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 micrófono bien bueno que nos regalaron sí víctor víctor y brena enviaron un parece que ya me descomolgaron es que como tú dices que tenía un chur después cuando chequeé es un samsung ay santo gloria a dios pero nos gozamos hermano de chenatown chenatown era sennheiser ahí está sennheiser gloria al señor mira Luisito Hernández mira piña vamos a comer el sushi el domingo bueno el que invita paga te juro te juro Luisito hace unas tripletas ay 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 digo que eso lo hace en la casita de él que él prepara eso el hombre tiene ese toque así que bueno saludos a Verónica Luisito vamos para adelante Luisito sigue tirando para adelante la labor que estás llevando a cabo ahí tira para adelante ¿verdad? Luisito y el otro joven también están predicando en la plataforma el gran Luisito vamos para adelante mi hermano con la ayuda del señor si Luisito se pierde no se salva mira se reconcilia Nelson Nelson se reconcilia también hoy que bueno gloria al señor que bueno hermano y mire hermano seriamente le decimos que es preocupante hermano el que haya estado escuchando este programa hoy hermano y haya sido ¿verdad? negligente en no llamarlo no escribir ahí es preocupante o usted no quiere reaccionar a esta palabra es preocupante hermano porque de la manera tan seguro de la manera tan linda que Dios ha obrado hoy es Dios seduciéndote hermano es Dios seduciéndote y cautivándote y tú permanecer indiferente a eso pues es preocupante hermano porque hay gente que que escuchan que escuchan y no reaccionan y dice la Biblia hermano hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos amén hasta que vino el diluvio entonces ahí cuando vino el diluvio entonces procuraron responder pero la respuesta fue tardía así que mire hermano mientras usted escuche no endurezca su corazón responda y no siga dilatando la decisión que le va a bendecir a usted a su familia hermano mire si nosotros estamos aquí hermano y nos disfrutamos tanto ¿verdad? de hacer la voluntad del señor es por lo bueno que Dios ha sido y las bendiciones que hemos experimentado Juan Luis se reconcilia con Dios eso es como eso es como la tsunami que después que el maestro se había ido entonces no esa respuesta fue tardía no chachos no podemos ser indiferentes eso es así con esta realidad la vida es un soplo la vida es así mismo hermano que ahora mismo nosotros salimos y Dios nos guarde y nos cuide eso es así así de frágiles puede ser que nos las encontremos en el camino y cuando uno se encuentra con ella le va a pasar como aquel hombre había un hombre que oiga esto había un hombre voy a hablar ahora a profundidad para los inmortales mira había un hombre había un hombre que salió para el supermercado era un escravo salió para el supermercado a hacerle un favor al amo y cuando se encontró allá en el supermercado encontró con el diablo y el diablo le dijo el diablo le dijo hoy te voy a quitar la vida que tu haces aquí yo ando a un mandado de no te quiero aquí no te quiero aquí no te quiero aquí porque te voy a quitar la vida entonces vino él y cuando vino de regreso le dijo le dijo al amo le dijo me voy me voy para México me voy para México porque me encontré con el diablo y me dijo me voy a quitar la vida no me quiere aquí así que yo me voy yo me voy olvídate de eso y vino el amo y fue molesto fue molesto para allá para el supermercado él se encontraba con el diablo y se encontró con el diablo y el diablo le dijo al diablo vea que que te pasa a ti con el siervo miño que le dijiste que no lo querías aquí dice no yo tengo un cita con él en México o sea a veces cuando tú te esperas amén cuando tú te vayas te está esperando lo que hizo fue que lo acochó para mí allá era que lo iba a matar así que usted tiene que coger las cosas en serio no ser indiferente y gozarse con esta palabra y dejar que esta palabra fluye en su vida y usted sabe donde está la iglesia vaya a reconciliar su vida ahora lo que le toca usted hacer porque Cristo viene y viene ya amén mira por acá tengo a Javier dice pido oración por mi mamá María me reconcilio con Dios ese es Javier Santiago también que bueno que bendición hermano así que mire échele mano hermano a la vida eterna hermano pelee su salvación mire hermano nada de lo que usted puede experimentar aquí se compara con una eternidad en el Señor hermano lo que pasa es que realmente nosotros eso no ha llegado tal convicción en nuestros corazones esa es la verdad hermano que a veces hablamos cosas que todavía no vamos es la verdad por eso que usted ve que la gente haya como tedioso la vida cristiana y haya de Dios y yo eso yo no porque esto no lo ha probado hermano usted no tiene una una convicción realmente hermano de lo que es una vida cristiana y por eso usted ve que usted lo miren el libro de Malaquía ellos decían les era un fastidio hermano les era un fastidio y así hay gente que ve la vida cristiana como una carga como algo pesado como algo que los angustia yo no había visto ese reloj ese reloj se ve chévere ¿viste? ese reloj ¿viste el reloj de ese reloj de tú dejaste tu casa sin reloj te trajiste ese es el de la sala bueno estamos contentos en esta hora preciosa mira mira lo que es Dios mira lo que es Dios Ángel yo no iba a venir hoy yo te iba a llamar le dije mira Ángelito y si yo te hubiera llamado imagínate tú llegaste tardísimo yo a lo mejor me despertaba pero mira mira mire y hablé con Joel hablé con Joel así típico de la mañana yo no iba a venir yo te iba a llamar yo te iba a llamar no Joel se excusó me llamó yo te iba a llamar para decirte Ángelito así que yo voy el jueves hoy no puedo ir no voy a ir y fíjate el señor mira que movimiento lindo mira que Dios tenía esto tenía esto y mira y mira para que tú veas yo arranqué con los coros yo saludé así arranqué con los coros y fíjate Dios cogió el dominio Dios cogió el dominio de todo porque aquí el que manda Dios hace como el quiere porque aquí 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 manda Jehová lo que el Espíritu diga eso se hará lo que el Espíritu diga eso se hará porque aquí 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 manda Jehová porque aquí 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 manda Jehová lo que el Espíritu diga eso se hará lo que el Espíritu diga eso se hará porque aquí 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 manda Jehová porque aquí 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 manda Jehová 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 Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová Y lo que el Espíritu diga Eso se hará Lo que el Espíritu diga Eso se hará Porque aquí, aquí, aquí Aquí manda Jehová 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 Hay otra llamada ahí Dios le bendiga Bueno, no podremos anotar hoy Dios le bendiga Dios le bendiga Amén ¿Se va a reconciliar con el Señor? Sí, por favor Reconciliarme Qué bueno Eso es una victoria, es una bendición Repita conmigo, Señor Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te doy gracias Gracias Y te pido perdón Pido perdón Por mis pecados Mis pecados Ayúdame Ayúdame A perseverar Perseverar Y escribe mi nombre en tu libro Y escribe mi nombre En el nombre de Jesús En el nombre Gracias, Señor Gracias Vamos a orar Padre, en el nombre de Jesús Mira a tu hija Que se reconcilia con Dios Te pido que le ayudes Que le bendigas Que le fortalezcas Que le llenes De tu gracia De tu poder Que tu Espíritu Santo Fluye en su vida De una manera especial En el nombre de Jesús Te da la gloria, Señor Recibe Dios mío, Señor Su vida De una manera especial Y llénala de tu gracia De tu poder En el nombre Séllala con tu Espíritu Santo Dios mío, devólvele el gozo De su salvación En el nombre de Jesús Ella está en tus manos Es tuya Ayúdala, Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén, amén Bueno, qué tremendo Dios le bendiga Dios le bendiga A mi hermanita Qué bueno Amén Yo creo que ese es el final Gloria, Señor Sí, sí, sí Ese es el final Se acabe 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 Tiene un trabajo Grande esta tarde Amén Así que nos sentimos contentos Me siento contento Haber estado con mis hermanos Una vez más Amén Esperando que usted siga Hacia adelante en el Señor Amén Gloria, Señor Y que siga respaldando A Maranata Radio Ministri Con su oración Amén Gloria, Señor Su ofrenda Todo lo que usted pueda hacer Por esta emisora Para que esta emisora Pueda seguir hacia adelante Y que esto que sucedió hoy Y que sucede día tras día En este lugar Donde gente Son edificadas Y son restauradas Por el poder de la palabra Pueda seguir fluyendo De una manera especial Así que Nos sentimos contentos Y hacia adelante En el Señor Amén Gloria al Señor Bueno, Jolito Compártanos algo más Que nos fuimos Yo le bendiga De manera especial Contento Con todo lo que está pasando aquí Aquí está Dios Así que Usamos de la presencia Del Señor Aquí En Maranata Radio Eso es Así que esperamos hermanos Que todo esto que Hemos compartido En esta poderosa mañana Gloria al Señor A través de los cánticos A través de La participación De cada uno de mis hermanos Usted lo atesore hermano Usted lo atesore Usted lo haga suyo Que usted Se vea desafiado Hermano En ese sentido Hermano Lucha y batalla Tenemos todo Altas y bajas Tenemos todo En vez Compromiso Tenemos todo Pero siempre Lo primordial Hermano Tiene que estar ahí Que es nuestra vida Con Dios Amén hermano Eso Eso no puede Verdad No podemos Nosotros Viarlo por nada Ni por nadie Amén Así que Seamos diligentes En ese sentido Porque La salvación Está más cerca De lo que creímos Hermano Amén De que cuando creímos Así que El día del Señor Está cerca Hermano Así que En esa realidad Es que tenemos que vivir En esa realidad Tenemos que moverlo Así que Vamos para adelante Siempre Con la ayuda Del Señor Vamos a la oración Ahora le ha dado Con el reloj A esta gente No es la primera vez Que me pongo Este reloj Yo no lo había resaltado La gente no se lo había Entrado de cuenta Si calla Y él me escribió También porque me lo buscó No pues ese reloj Ese reloj Me lo regaló Claro Es el que ve la pared Ahí cuando Cuando no llega Ahí Están diciendo Los hermanos Que el de la torre Efe Tienen que estar Las nenas De Ana Y de esposa Buscando el reloj ¿Qué pasó? No es que lo de la pared El hombre Le puso una sábana A los lados Bueno Vamos a orar Bueno hermano Vamos a orar Gloria al Señor Vamos a orar En esta hora preciosa En esta bendición linda Vamos a orar Nos sentimos contentos Tenemos que gozarnos también Porque ustedes se gozaron Nosotros tenemos que gozarnos también Amén Así que vamos Para adelante Y para el cielo Amén Gloria al Señor Mira de Barcelona a España Nos están saludando Eso Qué bueno Qué bueno España los otros días Me llamaron a mí De España Mi hermano ¿Qué le dijiste? No ¿Qué le dije? Que yo no sabía nada Y cuando vino El recibo del teléfono Wow Yo no sabía que era tan cara Esa llamada Es Europa Muchachos Eso que yo no hablé español Hablé puertorriqueño Si llego a hablar Te facturas más bien Vamos ahí Oramos Oramos y nos vamos Y vámonos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Te damos gracias Te damos gloria Te pedimos en el nombre de Jesús Que te glorifiques De una manera especial Gracias Señor En cada hermano Que hoy reconcilió su vida contigo Dios mío Te damos la gloria a ti Porque tú eres el que hace todas estas cosas Porque tú eres el dueño de su vida Tú los compraste a cada uno de nosotros Con tu sangre preciosa Cristo Por eso en esta hora Dios del cielo Te pedimos Que los bendiga Que los ayude a perseverar Que ponga buenos pastores Que los pastoreen Que busquen buenas iglesias Dios mío Donde le enseñen La buena doctrina De una manera especial Padre Para la gloria De tu santo nombre En esta hora Igualmente el pueblo Que ha estado con nosotros Clamando por ellos Ayúdalos Fortalécelos también Y bendícelos De una manera especial Nos vamos de este lugar Maranata Radio Ministries Mis auspiciadores Se solidarizan Con las expresiones Perdidas En el programa Que acabas de escuchar Mi vida una tragedia Una escena de dolor Una barca a la derriba Sin capitán Sin timón Perseguido por la angustia Desengaño Y falso amor Buscando una salida No encontré la solución Estaba perdido Fui hallado por ti Viví confundido Por ti comprendí